... Buenas tardes, desde la redacción abierta de Intereconomía, hoy es martes 31 de enero de 2018 y hoy es la efeméride del rey de España, Felipe VI de Borbón y dos Sicilias cumple exactamente medio siglo, 50 años. Hoy ha sido su aniversario que se ha celebrado en el Palacio Real y ha aprovechado además su majestad para entregarle el toisón de oro a su hija, la princesa de Asturias, en una ceremonia solemne por el motivo, ya digo, de su 50 aniversario, pero también, pero también, como digo, de, como, como el simbolismo que enmarca la entrega del toisón de oro. Me gustaría que vieran esas imágenes y luego comentaremos un detalle que les va a llamar la atención sobre mi indumentaria. Vamos allá. Que habrás de asumir, inspirada por los valores e ideales más profundos, valores que deberás albergar y fortalecer día a día en tu corazón. Porque tus acciones, todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad, por la capacidad de renuncia y de sacrificio, por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo. Deberás respetar a los demás sus ideas y creencias y amarás la cultura, las artes y las ciencias, pues ellas nos dan la mejor dimensión humana para ser mejores y ayudar a progresar a nuestra sociedad. Bueno, ya han visto ustedes las imágenes de la entrega del toisón de oro, donde Su Majestad el Rey reclamaba para la institución, para la monarquía, valores como el patriotismo, tan en desuso como el honor, como la cultura, como el esfuerzo, el esfuerzo, la superación, son todos valores que no funcionan, no circulan hoy, no son quizás los mayoritarios, hoy circulan valores como la igualdad, la solidaridad, ya saben ustedes, en una sociedad postmoderna son los valores que funcionan y mucho menos el patriotismo. Le han escuchado al rey Felipe VI reivindicar el patriotismo. Es un valor que en España, pues, a vida cuenta de los, no iba a decir del proceso que se vive en Cataluña durante los últimos años, pero en realidad es un proceso que viene de largo, un proceso de disolución nacional. Llevamos 40 años, como saben ustedes, mirando por las partes en lugar de mirar por el todo, o solo mirando por las partes, porque es muy legítimo y muy loable mirar por las partes, pero olvidando de alguna manera el todo. Y tenemos, de aquellos polvos tenemos estos lodos. Hoy el rey de España, Felipe VI reivindicaba el patriotismo y yo creo que es algo que deberían, es una opinión personal, que deberían recoger todos los partidos y quizás de alguna manera reformular la idea nacional de España, por supuesto siendo fieles a la tradición, pero procurando que esta idea nacional tenga arraigo en las nuevas generaciones de españoles, que ya digo, han sido mayoritariamente educadas en una España afortunadamente democrática, pero también con un sistema territorial, el de las autonomías, que ha puesto el acento, lleva décadas poniendo el acento, en la particularidad regional y obviando quizás el concepto global que une a los españoles desde Santander hasta Cádiz o desde la Costa de la Muerte hasta la Albufera Valenciana, que son los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Quizá les haya llamado la atención el color de la corbata que llevo hoy, es un color verde y quizá los espectadores más avezados se habrán dado cuenta que no es inocente, que no es baladí este guiño. Esto tiene un sentido y es que verde, la palabra verde, el color verde, en realidad es un acrónimo, V-E-R-D-E, que utilizaban los monárquicos durante la Segunda República, pero también los monárquicos durante la dictadura de Franco, los monárquicos alfonsinos, dos periodos de nuestra historia donde no hubo monarquía, periodos en los que, como digo, los monárquicos de los diferentes movimientos políticos reivindicaban mediante este gesto, una prenda verde, podía ser un pañuelo, pero también una corbata, la vigencia, si no física, si moral, de la monarquía, puesto que verde es el acrónimo de Viva el Rey de España. Tengan ustedes en cuenta que durante los años que duró la Primera República, de 1931 a 1936, o 39 si me apuran, e incluimos la Guerra Civil, fue un periodo en el que cualquier apología de la monarquía, incluso simbólica, estaba perseguida. Durante el régimen franquista también no estaba perseguida la apología de la monarquía, pero no era el sistema vigente. Saben ustedes que durante los años 39 al 75, pues España vivió un periodo de dictadura, de sistema quizá totalitario a principio, autoritario después, sobre esto es un largo debate que ni los historiadores se ponen de acuerdo, pero lo cierto es que no hubo un periodo democrático en nuestro país, luego vino a partir del 75 y sobre todo con la Constitución del 78. Lo que yo quería reivindicar con este color, con esta prenda, es la vigencia de la monarquía española, en realidad es el sistema de gobierno que no solo es vigente en España, sino que ha sido el sistema de gobierno tradicional en nuestro país, excepto tres periodos de excepción. La Primera República, como ustedes saben, que fue un periodo que apenas duró un año y en el que se sucedieron cuatro presidentes del gobierno, ni más ni menos, incluso una revolución cantonal que estuvo a punto de poner al país al borde de la explosión territorial, luego el periodo de la Segunda República y luego el periodo del franquismo. Son los únicos periodos de nuestra historia donde no hubo una testa coronada al frente de la nación. De manera que el sistema que siempre ha tenido vigencia en España y por supuesto el mayor número de años ha sido la monarquía. Y son monarquías, parece que hoy, precisamente por ser el día que es, que nuestro rey cumple 50 años, parece que desde la izquierda y en particular desde Podemos quieren, nunca mejor dicho, moverle la silla al monarca. Señalan a la monarquía como una institución vetusta, anacrónica y que nada tiene que ver con los tiempos que corren. Bueno, pues algunos datos con respecto a las monarquías. Yo creo que nadie, excepto los independentistas más recacitrantes, pondrán en duda que España es una democracia y que no por erigirse en un sistema de monarquía parlamentaria, deja de serlo. Pero es que da la casualidad que los países más avanzados democráticamente, pero también económicamente y en cuanto a esto que se ha venido en llamar el bienestar social, son también monarquías. Valgan los ejemplos del Reino Unido, valga el ejemplo de Suecia, valga el ejemplo de Noruega, valga el ejemplo de Bélgica, de Dinamarca, de Japón, de Holanda. Son todos países que están en el top ten, entre los diez países más prósperos y más avanzados del mundo y son monarquías. Nadie podrá discutir que son también democracias. De manera que este viejo dogma que enfrenta a la monarquía y a la democracia como dos conceptos políticos incompatibles, cae por su propio peso. No opera y tenemos, si quisiéramos hacer demagogía, podríamos señalar monarquías como, perdón, repúblicas como la República venezolana bolivoriana o la República de Corea. Es decir, donde sí son repúblicas pero no son democracias. Esto digo si quisiéramos hacer un poquito de demagogía. Sin hacer demagogía, lo que está claro es que la monarquía es una institución secular, en el caso de España varias veces secular, con una larga tradición y que cuando ha estado ausente no se puede decir que España haya vivido sus momentos de mayor prosperidad. De manera que, al menos en nuestro país, quizá en Francia no, por ejemplo, en nuestros vecinos, o quizá en Portugal tampoco, pero en nuestro país sí se puede afirmar rotundamente y de manera objetiva que la ausencia de monarquía no ha supuesto nunca una mayor prosperidad para el país. Me gustaría que vieran también otro corte relativo al cumpleaños del rey, al 50 aniversario de su majestad, en el que el ministro de Fomento le dedicaba, yo creo, unas palabras hermosas al rey. Vean. Bueno, me dicen que no tenemos este corte, no tenemos el corte de Íñigo Méndez. Perfecto. Bueno, pues eran unas palabras del ministro de Fomento hablando en términos elogiosos de la monarquía. Hay que reconocer que no ha sido solo el gobierno del PP ni siquiera solo el Partido Popular. Albert Rivera también se ha referido al 50 aniversario del rey como un gesto que había que celebrar en nuestro país. Las redes sociales es cierto que están convulsas en el día de hoy precisamente a cuenta de este aniversario porque muchos de los tuiteros de la izquierda están en muchos casos haciendo demagogia. Tengan en cuenta que la ceremonia de la entrega del Toysón de Oro hoy a la princesa de Asturias se ha celebrado en un marco solemne, en un palacio, a una niña rubia, de ojos azules, con una formación de élite. Es una niña que habla cinco o seis idiomas, habla que yo sepa, habla inglés, habla francés, habla alemán, habla catalán y está aprendiendo chino. Y es una niña que, como dijo Ortega, uno de nuestros mejores y más grandes filósofos, José Ortega y Gasset, creo que fue en el año 1921 con el libro de la España invertebrada, Ortega se refería a una de las causas de esa invertebración de España, de esa fragilidad territorial de nuestro país, a su juicio endémica y secular, repito, una de las causas de esa invertebración de nuestro país era, a su juicio, lo que llamó la aristofobia, es decir, la fobia a las aristocracias. Aristocracias el filósofo no lo entendía en términos dinásticos o en términos reales de la realeza, sino en términos de élites intelectuales. Para Ortega y Gasset, la sociedad española padecía una enfermedad que llamó aristofobia, según la cual las masas, por eso luego escribió un libro que se llamó La rebelión de las masas, las masas demonizaban y eran habitualmente hostiles a cualquier persona que destacara de la mediocridad imperante que a su juicio padecía el país. Entonces, todo lo que tenga que ver con élites intelectuales, élites aristocráticas, que es el caso de la princesa de Asturias, élites políticas, élites deportivas, era rechazado y seguramente tuviera razón el filósofo y hoy aún padezcamos algo de esa aristofobia en España. Eran rechazados por norma, per se, en tanto que en nuestro país impera, quizás más que en cualquier otro de occidente, impera una voluntad equitativa de igualar, todo el que se salga de esa norma, de esa homogeneidad, pues ha de ser castigado o hostilizado. Esto con respecto a la monarquía, a la Casa Real, que como digo, hoy ha cumplido el rey de España sus 50 años y vaya por delante, mis felicitaciones, enhorabuena, majestad. Hay un asunto también que ha sido y que sigue siendo en estos momentos muy importante, que ha abierto periódicos, telediarios y que mantiene en vilo a las redacciones de todo el país y quizá no les exagero si digo que también de toda Europa. Y es la huida de Puigdemont y su presunta presencia en el Parlamento de Cataluña para ser elegido presidente de la Generalitat. En ese sentido, las autoridades catalanas, al frente de las cuales ahora mismo tenemos a Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento de Cataluña, visto que, y esto es algo que ha dicho él personalmente, visto que el prófugo Puigdemont no respondía a sus llamadas, parece que le ha llamado hasta cinco veces y Puigdemont no ha descolgado el teléfono, ha decidido posponer el pleno de investidura que estaba previsto para el día de hoy. Un pleno que, como digo, iba a investir al presidente Puigdemont, al expresidente Puigdemont, de manera telemática, vía Skype o vía alguna argucia legal y jurídica que se inventarían quizá a última hora. Esto finalmente no ha sido así. Seguramente tenga algo que ver las advertencias del Tribunal Constitucional, que decían, advertían a Roger Torrent, al presidente, ahí lo pueden ver ustedes, al presidente de la Generalitat, al presidente del Parlamento, que corría riesgo su cargo si se atrevía a investir a un presidente, a un político, a un candidato prófugo de la justicia. Finalmente parece que ha imperado el sentido común y Roger Torrent, si bien advirtiendo que no iba a aceptar imposiciones, ha aplazado sin edíe el pleno. Tengan ustedes en cuenta y fíjense en la incoherencia que supone que Roger Torrent apele a su independencia política y que se haya mostrado ufano en no aceptar imposiciones de Madrid y que automáticamente posponga sin edíe ese pleno de investidura. Veamos las declaraciones porque tampoco están las declaraciones, iba a decirles que vieran ustedes las declaraciones de la responsable de la oposición, aunque en realidad ha ganado las elecciones, que es Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos. Me dicen que ya tenemos esas declaraciones que, repito, a pesar de haber ganado las elecciones, presumiblemente ostentará el puesto de responsable o jefe de la oposición si es que finalmente el independentismo no estalla como parece que puede hacer, si es que siguen peleándose porque ahora tengan en cuenta que Esquerra Republicana, el partido al que representa Roger Torrent, está ya abiertamente enfrentado con Junts per Catalunya, que es el partido de Carles Puigdemont. Los neoconvergentes se han enfadado muchísimo porque entienden que Roger Torrent no tenía de ninguna manera que haber aplazado el pleno. En estas, ¿qué ha dicho Inés Arrimadas? Vean luces. Como ya habíamos dicho muchas veces, no se podía celebrar un pleno para investir a una persona que está huida de la justicia y que además ni siquiera se ha presentado ante los tribunales ni tan solo está en Cataluña. La decisión del señor Torrent de hoy no soluciona el problema de fondo porque el señor Torrent ni siquiera suspende esta convocatoria sino que simplemente la retrasa y además ha insistido en su declaración en que él sigue defendiendo que el señor Puigdemont sea el presidente y que es el único candidato que él puede proponer como presidente. Por tanto, el señor Torrent no está solucionando el problema. Bueno, ya han visto a Inés Arrimadas decir que el señor Torrent no está solucionando el problema. Inés Arrimadas lo que pretende, en buena ley, y entiendo que es una cuestión de puro sentido común, es que el separatismo abdique de su candidato predilecto, que en este momento es Carles Puigdemont, y sin renunciar a su propia ideología, es decir, sin renunciar al separatismo, proponga un candidato diferente, un candidato sin cargas judiciales y sin un horizonte político lleno de trabas judiciales y seguramente de penas de prisión, que es muy probablemente lo que le espera a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. Oriol Junqueras recuerden que ahora mismo está en la prisión de Estremera de forma temporal, temporal, pero hay un horizonte judicial que va a afectar a una generación de políticos catalanes cuya presencia en la cárcel no será temporal, sino muy probablemente definitiva y tengan en cuenta que están todos acusados de delitos gravísimos. Veamos ahora el corte que tenemos de Sargi Sabriá, que es de Esquerra Republicana de Cataluña, y que de alguna manera intenta justificar la decisión que ha tomado Roger Torrent, del presidente del Parlamento de Cataluña. Bien, para valorar la decisión tomada esta mañana, dejar muy claro que el Pleno del Parlamento no sea desconvocado, sino que sea aplazado. Se ha aplazado buscando dar respuesta a una petición del mismo presidente ayer, pidiendo las máximas garantías para que se pudiese proceder a su investidura. Es con este objetivo que se produce el aplazamiento y, por lo tanto, desde Esquerra Republicana, rectificar una vez más que solo tenemos un candidato. El candidato es Carlos Puigdemont. Queremos que sea investido realmente, que de esto emane posteriormente un gobierno y un plan de gobierno que represente también el fin del 155. Sergi Sabriá, de Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo que solo tienen un candidato, y ese candidato es Carlos Puigdemont. Contradice a su compañero Joan Tardá, que es el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, que este fin de semana decía que, llegado el caso, no habría inconveniente en sacrificar, y eso son palabras literales de Joan Tardá, a Carlos Puigdemont. De manera que ya tenemos no solo contradicciones entre los propios partidos independentistas, sino dentro de los partidos independentistas. Esquerra Republicana ahora mismo tiene dos posiciones, que representarán quizá sus dos almas, dentro del independentismo las dos, una más posibilista y una más radical, más asilvestrada. Sea como fuere, tenemos ahora mismo una certidumbre, y es que ese pleno de investidura que estaba convocado para hoy no se va a celebrar, no se va a celebrar por la decisión del presidente del Parlamento, y que en Jules per Catalunya, el partido de Carlos Puigdemont, pues han empezado a mostrar su disconformidad. Al principio, y ya les advierto que será al principio de manera muy liviana, muy leve, para intentar no romper, no hacer volar por los aires esa coalición en potencia que incluye a Esquerra Republicana y a Jules per Catalunya, pero a medida que pasen las horas y los días y Carlos Puigdemont se vea imposibilitado para ser presidente de la Generalitat, yo ya les auguro que ese conjunto que forman Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, en las elecciones anteriores se llamó Junts per Sí, esa coalición de facto es muy probable que acabe haciendo aguas, porque no va a haber recorrido legal para que Carlos Puigdemont pueda ser presidente de la Generalitat, ni por la vía física, ya saben ustedes que ahora mismo en la frontera española con Francia tenemos a la Guardia Civil buscando a Puigdemont en todos los vehículos, ni por la vía telemática, puesto que ha sido descartada no solo por el Tribunal Constitucional, sino también por los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña. De manera que es metafísicamente imposible que Carlos Puigdemont sea ya presidente de la Generalitat. ¿Tendrá Junts per Catalunya la generosidad suficiente como para acceder el testigo al segundo partido, que en realidad es el tercero, puesto que el primero fue Ciudadanos, al segundo partido independentista, que es Esquerra Republicana, y que Esquerra Republicana a su vez renuncie al encarcelado Oriol Junqueras? Entonces, como ven ustedes, es todo un juego de cartas marcadas, que en el momento que falle una es muy posible que el castillo de cartas, el castillo de naipes, se venga abajo. La situación ahora mismo para el separatismo es muy frágil, el Estado español, la democracia y los sistemas de justicia están poniéndole la situación muy difícil al separatismo, y hoy ha sido el primer capítulo de una serie que amenaza con eternizarse. Y ya digo, la parte menos cruda es que a medida que pasen las horas y los días es muy probable que acabe estallando esa coalición de facto entre partidos independentistas. Vamos con nuestro invitado a la vuelta de publicidad y seguimos abordando estos y otros temas. Aquí estamos otra vez desde la redacción abierta de Intereconomía, verán a mi derecha a don Javier Torres. Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Has estado ayer en mi tierra alicantina, ¿no? En Cayosa de Segura. Así es, en Cayosa de Segura. Bueno, estuvimos el domingo por la noche, llegamos de madrugada, porque nos enteramos de que podían quitar, retirar la cruz esa misma noche, y estuvimos siguiendo todo lo que acontecía ayer en la plaza de España de Cayosa. Había un centenar de vecinos intentando impedir que la Guardia Civil y la grúa que había mandado el alcalde, Francisco Macías, se llevase en la cruz en homenaje a los caídos. La noche, como sabemos, bueno, fue muy larga. El lunes ya, ayer, el ánimo de los vecinos estaba un poquito mejor. Es verdad que la noticia de la madrugada del domingo a lunes fue muy mala. Los vecinos habían estado más de 400 días custodiando la cruz, y la verdad es que la noticia fue un palo. Era esperada, pero no por ello menos triste para todos los vecinos de Cayosa de Segura. Y el lunes, como decía, sí que había algo más de esperanza ayer. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia admitía esas medidas cautelares que había presentado la plataforma en defensa de la cruz. Y de esta manera entienden los vecinos, la mayoría de los vecinos que están a favor de que la cruz se mantuviese allí en la plaza, de que pueda ser restituida en un plazo medio o largo, porque esto a corto plazo no parece que vaya a tener solución, a menos que tengamos una sorpresa agradable en los últimos tiempos, que yo creo que no va a ser así. Por poner, Javi, en contexto y en marcar la situación a nuestros telespectadores, esto tiene que ver con la ley de memoria histórica que instauró el gobierno de Zapatero, una ley según la cual toda la simbología del régimen de Franco, o que hiciera alusiones al régimen franquista, o cualquiera de sus apologetas, creo que se refería así a esta ley de Zapatero, debía ser erradicada de la vía pública y eso incluía no solo monolitos, sino estatuas, calles, callejero, como saben ustedes, y seguramente en la localidad desde la que nos estén ustedes viendo, seguramente en esta localidad se haya cambiado el callejero. Aquí en Madrid se está cambiando, en mi tierra, yo soy de la comunidad valenciana, en muchas poblaciones se está cambiando. En Alicante, perdona que te interrumpa, es que esta misma mañana hemos pasado por la plaza de la División Azul, en Alicante capital. La plaza de la División Azul, del barrio de José Antonio, es una plaza que se construyó, es un barrio que se construyó para gente humilde durante el régimen de Franco, y que el ayuntamiento, que está en manos del Partido Socialista, está en manos de Compromís, está en manos de Podemos, Podemos apoya de manera, desde fuera del gobierno, al bipartito, entre todos quisieron quitar, sin la quiescencia, sin el beneplácito de la justicia, por su cuenta y riesgo, esa plaza de la División Azul, y luego tuvo que ser reinstaurada de nuevo, y sigue llamándose plaza de la División Azul. Ya digo, esto es una anécdota de la ciudad de Alicante, pero hay otras muchas ciudades en el resto de España, en las que esto está siendo la norma, una operación cotidiana, esto está ocurriendo en todos los sitios, incluso de donde eres tú, Javier, en Sevilla, que hicieron una limpia también de calles. Sí, hubo una cierta polémica, ahora volveremos a Cayosa, que creo que tiene más interés, pero es verdad que en Sevilla le dedicaron una calle a Pilar Bardem, Pilar Bardem, que no tenía vinculación alguna con la ciudad de Sevilla, sino que cuando el alcalde era Alfredo Sánchez Montesirín, el Partido Socialista estaba apoyado por Izquierda Unida, le dedicaron una calle a Pilar Bardem, y quitaron a su vez una calle de... ...el general Merri, que fue un héroe destacado de la guerra de Cuba, de la batalla de Cuba, y no tenía absolutamente nada que ver con la guerra civil, o sea que en este caso era una mala aplicación de la ley de la memoria histórica. ¿Y se ha revertido la situación? Sí, 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 la calle Pilar Bardem hoy en día en Sevilla ya no existe, y no le han restituido la calle a general Merri, sino la que hay ahora creo que es virgen de las Mercedes. Lo recuerdo perfectamente porque le preguntaron a Pilar Bardem, y ella riéndose dijo que ella era muy de vírgenes, y que se alegraba muchísimo de que le quitasen la calle en Sevilla. Decía Javi Torres que no tenía ninguna vinculación el general Merri con el régimen franquista, algo parecido ocurrió también en Alicante con la plaza de Calvo Sotelo, que saben ustedes que fue un político conservador durante la Segunda República, asesinado una semana antes del alzamiento nacional, a juicio de la España izquierdista del golpe de Estado, y que, como se podrán imaginar ustedes, nada tuvo que ver con el régimen de Franco. Bueno, pues esta calle también, esta plaza de Calvo Sotelo en Alicante, también está en entredicho, y es muy probable que en los próximos meses se retire. Volviendo a Cayosa y Segura, Javier, ¿es cierto que esa cruz que se ha quitado hace 48 horas puede ser restituida? Si así lo ordenan los... Es decir, ¿hay posibilidad de que ese recorrido se produzca? No soy juez ni experto jurista, como bien sabe Rafael, pero sí que hay posibilidad de ello. El propio portavoz del Partido Popular en Cayosa de Segura, Manuel Illán, ha prometido que si es elegido alcalde en las próximas elecciones, que la va a restituir. Obviamente todo depende de la justicia, pero claro que es posible restituir la cruz. En el caso de Cayosa, como estamos hablando, había una inscripción que aludía a José Antonio Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, que también fue fusilado en la propia provincia de Alicante, en la capital, en Alicante, en la cárcel modelo, en el 20 de noviembre del 36, y el resto eran 81 vecinos de Cayosa de Segura, que fueron fusilados por el Frente Popular. O sea, esto es lo que casi nadie quiere hablar de ello. Se habla más de vestigio franquista, porque efectivamente fue erigida en el año 1940, pero estamos hablando de que se erigió en homenaje a 81 vecinos de Cayosa de Segura. Ahí tienes, Javier, las imágenes de cómo fue por la noche, por supuesto, cuando los vecinos no podían ejercer ningún tipo de resistencia. Efectivamente, la cruz la retiran como a las 6 y cuarto de la madrugada, cuando llegamos nosotros, que era casi la una, había muchísima gente en la plaza, ya verá que la Guardia Civil había cordonado toda la plaza, la gente se ha agolpado en las calles adyacentes, y desde las 3 aproximadamente, que fue cuando llegó la grúa, pues comenzaron con las labores 3 y media, las labores de retirada de esta cruz, y a las 6 y cuarto, definitivamente, pues desgraciadamente la quitaron. Había una, me dices que había una referencia a José Antonio Primo de Rivera, y a 86... Esa referencia fue quitada, eliminada en el año 2012, por lo tanto, con la ley de la memoria histórica en la mano, no hay ninguna exaltación del franquismo, de todas formas, un homenaje a José Antonio Primo de Rivera, jamás puede considerarse exaltación del franquismo, porque fue fusilado el 20 de noviembre del 36. La guerra civil, aunque algunos no lo sepan, acabó en el año 39, y el régimen de Franco comienza ese año, o sea que, José Antonio no puede ser nunca considerado franquista. Es decir, ni siquiera con la placa vigente, esa cruz podía haber sido considerada franquista, pero sin la placa, que hacía referencia al líder de Falange, y a esos 86 vecinos, aún menos, y sin embargo, esta cruz, se la han llevado por delante. Esto a juicio, es decir, aplicando el más estricto sentido común, yo creo que se está haciendo una aplicación torticera de la ley. Totalmente. Esto es obra del alcalde, que es socialista, dices. Eso es. Francisco Macía, que es el alcalde de Cayosa de Segura, apoyado, por supuesto, por Podemos y por Izquierda Unida, ha hecho un uso, como bien dices, torticero de la ley, una ley que ya nos parece injusta, esta ley de la memoria histórica, por supuesto, que es injusta, que es una forma de... De instaurar. Sí, una verdad, y de decir cuál es la realidad histórica, y cuando esto siempre tiene que ser objeto de debate de los historiadores. Pero más allá de eso, el alcalde ha sido, digamos, que ha actuado de una manera poco limpia, porque se adelantó a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Yo creo que él, el fin de semana, ya sabía lo que iba a hacer el tribunal, que el juez iba a admitir estas medidas cautelares, y por eso, de ahí las prisas, ¿no? En la propia madrugada del domingo, qué raro quitar una cruz de madrugada. Estoy recordando también como quitaron la estatua ecuestre de Franco Nuevo Ministerio, por supuesto, esto sin avisar, la quitaron una madrugada del año 2005. Sí, el primer año del zapaterismo, la estatua ecuestre de Franco estaba muy cerquita de los estudios de Intereconomía, en nuevos ministerios, y sin embargo, permanecen a muy pocos metros de donde estaba esa estatua, la estatua de Indalecio Prieto y de Largo Caballero, que fueron dos insignes políticos de la Segunda República. Ahí ven ustedes muy bien, yo creo que es un ejemplo visual muy revelador, cuál es la aplicación y cuál es la voluntad política de esta ley, que no es otra que erigir y construir un relato histórico político determinado, y mandar a los infiernos todo lo que ha venido siendo en España, pues la historiografía, que si bien es cierto se construyó durante los años del régimen, no toda es menester derribarla y hacer borrón y cuenta nueva, esto es lo que se viene haciendo desde el año 78 y con las consecuencias que hoy estamos viendo. En Cayosa de Segura, Javier, ¿cuál era el ambiente entre los vecinos? Porque ayer me decía el eurodiputado Enrique Calvet que podía haber pesadumbre, que podía haber ansiedad y tristeza ayer en Cayosa, pero lo cierto es que hay un alcalde que es socialista y que la gente le ha tenido que votar, es decir, habría también muchos vecinos favorables, o incluso seguramente esos vecinos que votaron al Partido Socialista tampoco verían con buenos ojos derribar la cruz. Nosotros salimos a la calle, estuvimos hablando con los vecinos del pueblo, hicimos una encuesta, la verdad que el 95% de los vecinos de Cayosa a los que entrevistamos, por los que pudimos hablar, nos dijeron que estaban en contra de la retira de la cruz, pero hubo dos o tres personas que al menos les parecía bien la retira de este... Ahora sigues contándomelo, Javier, porque me dicen que estamos teniendo problemas con tu micro, me interesa mucho, yo creo que es lo más interesante del periodismo, es la labor de la calle que hicisteis vosotros ayer, y me lo vas a seguir contando ahora si no te importa. Vamos a publicidad, un momentito. Buenas tardes, de nuevo desde la redacción abierta de Intereconomía, han estado escuchando ustedes a nuestro compañero Javier Torres, que estuvo ayer y antes de ayer en la localidad alicantina de Cayosa de Seguro, donde se ha retirado una cruz, además nunca mejor empleada a la coletilla, con nocturnidad y alevosía, y que es muy probable que en los próximos días, si tiene recorrido el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, esta cruz vuelva a su sitio. No digo que sea probable, pero al menos sí es posible, porque según indican algunos juristas, la aplicación de la ley de memoria histórica por parte del alcalde de la localidad, pues ha sido cuanto menos digna de estudio. Entonces, es una aplicación de la ley de memoria histórica, que como hemos estado comentando Javier y yo, se ha dado en otras muchas localidades, les poníamos el ejemplo de Alicante o el ejemplo de Sevilla, y que se está dando también en Cayosa de Seguro, aquí en Madrid, como saben, el gobierno de Manuela Carmena, pues emprendió hace algunos meses una cruzada. Ven a mi derecha a Sergio Brabezo. Sergio, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. De Ciudadanos, un placer estar, que estés aquí con nosotros. Me gustaría que nos comentaras, Sergio, te voy a tutear, si me permites. Hombre, por favor. Que nos comentaras, no sé si estás al tanto de lo que está ocurriendo en Cayosa de Segura, en Alicante. Pues actualmente no, sin embargo he estado atento a lo que estabais comentando, no sé concretamente lo que ha pasado, porque esta mañana hemos estado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid y mañana también tenemos otra vez pleno, pero sí que hay una de las cosas que me parece muy importante sobre lo que estabais hablando. Creo que ninguna ley, y en este caso menos la ley de memoria histórica, debe ser utilizada como un arma arrojadiza. Y muchas veces lo que se está haciendo especialmente por aquellos gobiernos de Podemos, que parece que lo único que están intentando hacer es, en vez de llevar a buen término una ley que podemos discutir, a gente le gusta y a otra gente que no le gusta, pero sí que lo que es evidente es que no se puede utilizar como un arma arrojadiza. ¿Cuál es la posición del partido, por ejemplo, en Madrid? Estaba diciendo que Manuela Carmena y su gobierno son muy partidarios y están ejecutando esos cambios en la nomenclatura, en el nomenclator de la ciudad de Madrid. ¿Cómo se ha posicionado Ciudadanos? Pues evidentemente que la ley hay que respetarla, y eso lo tenemos muy claro. Si no nos gusta, la cambiamos en el Congreso de los Diputados. De momento no ha habido nadie que lo haya hablado, que lo haya tocado, que lo haya querido modificar. Sin embargo, en el Ayuntamiento, tal y como estamos, actualmente debemos cumplir esa ley. Pero lo que está sucediendo por parte del Ayuntamiento de Madrid, por parte del equipo de Manuela Carmena, es que no están ni aplicando correctamente esa propia ley. Y no es que lo diga yo, sino que lo dicen los jueces. Todo el nomenclator, como estabas denominando, pues obviamente tenemos actualmente un problema, porque está paralizado, porque no se lleva hacia adelante, porque hay medidas cautelares por parte de los jueces. Lo único que estamos viendo, como decía al principio, en vez de utilizar o de aplicar una ley, pues está utilizando esa ley como si fuera una armada arrojadiza. Otro error más que ya nos tiene acostumbrado el equipo de Manuela Carmena. Y además fue la concejal que tenía precisamente esa potestad, la de la memoria histórica, una de las concejales que fue depurada por la alcaldesa, precisamente por una aplicación torticera de esa ley. Así es. Ha pasado... Bueno, de hecho, es que tenemos un número de concejales que actualmente tienen procesos judiciales abiertos, que ya no sé ni cuántos tienen, pero también es verdad que dentro del propio pleno se ha dicho que estos concejales no pueden estar al frente de determinados puestos. En este caso, en el Celia Mayer, te estabas refiriendo, que lleva cultura y obviamente el uso torticero de esa ley al final resulta que no pueden continuar esas personas. Es que las leyes no están para hacer daño, no están para ser utilizadas a favor o en contra de los partidos, sino está para utilizarlas a favor de una ciudadanía, a favor de hacer las cosas bien, a favor de, por ejemplo, si se han cometido errores en el pasado, arreglar esos errores. Sergio, vamos a abandonar la ciudad de Madrid, la política local, y vamos a Cataluña. Ya les voy anunciando a mis compañeros de realización que me gustaría ver el corte de Esquerra Republicana. Cataluña es, de alguna manera, el punto de inflexión de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido de ámbito nacional, desde hace tres o cuatro años esta parte, pero a mi juicio, al menos, en mi juicio de analista político, me dice que ha sido el 21 de diciembre pasado donde Ciudadanos definitivamente estalla en partido político con capacidad de gobierno. Es decir, ha ganado las elecciones en una autonomía dificilísima, con una tradición de voto nacionalista importantísima. Esto solo empezaron a preverlo las encuestas más optimistas, mucha gente, no nos acabamos de creer que Ciudadanos pudiera ganar, ha ganado, y las últimas encuestas de varios medios de comunicación dan a Ciudadanos, ya incluso hay una, que le da como el partido más votado de España por encima del Partido Popular y del Partido Socialista. Esto se origina, este cambio de tendencia, se produce con Cataluña, donde el día de hoy estaba prevista la investidura del expresidente Puigdemont, que finalmente, como decíamos al principio del programa, no se ha producido y que Esquerra Republicana, que es el partido al que pertenece Rusia Torrent, el presidente del Parlamento, decía esto en relación a esa no celebración de la investidura. Bien, para valorar la decisión tomada esta mañana, dejar muy claro que el Pleno del Parlamento no se ha desconvocado, sino que se ha aplazado, se ha aplazado buscando dar respuesta a una petición del mismo presidente ayer, pidiendo las máximas garantías para que se pudiese proceder a su investidura, es con este objetivo que se produce el aplazamiento y, por lo tanto, desde Esquerra Republicana, rectificar una vez más que solo tenemos un candidato, el candidato es Carles Puigdemont. Queremos que sea investido, que sea investido realmente, que de esto emane posteriormente un gobierno y un plan de gobierno que represente también el fin del 155. Sergio, en Cataluña... Pues, por lo que decías, obviamente sobre encuestas que comentabas antes, sí, desde luego, las encuestas son algo que obviamente a uno le gusta escuchar, le gusta oír, que es posible ganar las elecciones, es posible ser el número uno, pero bueno, es una tendencia y hay que tomar las encuestas como eso. Lo que ocurrió el 21 de diciembre no son tendencias ni encuestas, lo que ocurrió el 21 de diciembre es por primera vez, porque siempre Ciudadanos ha sido un partido que atesora, es cierto, mucha simpatía en el centro derecha, también en el centro izquierda, en la gente que tradicionalmente no votaba, pero esas simpatías no parecían materializarse en un voto. En Cataluña, por eso hablaba yo de un cambio de tendencia, de un punto de inflexión, esto cambia, esto cambia y Ciudadanos ganan las elecciones en Cataluña. Cataluña, vuestro territorio es para Ciudadanos, Cataluña es como para el Real Madrid la Champions, es decir, es donde nace y es su competición y es su autonomía, sois catalanes de origen, entiendo que a mucha honra, y allí cambia Ciudadanos. ¿Cómo va a gestionar el partido una situación tan complicada? Pues obviamente lo que se necesita para empezar es obviamente un gobierno central que ayude y que tome la iniciativa sobre este tipo de sucesos que tenemos actualmente en Cataluña. El gobierno no puede ponerse solamente detrás de las leyes, también tiene que tomar iniciativa y eso es algo que no hemos visto. Por ejemplo, a nivel comunicativo hemos fallado a nivel internacional, a nivel europeo ha sido exagerado cómo hemos perdido la batalla de las ideas, pero también en Cataluña, por ejemplo, actualmente. Hay que, obviamente, hacer frente a esa comunicación falsa que muchas veces se está haciendo por los medios independentistas. Y sobre lo que está sucediendo hoy, ¿Cuál es la estrategia de Ciudadanos y de Inés Arrimadas en Cataluña? ¿El qué, perdona? La estrategia de Ciudadanos y de Inés Arrimadas en Cataluña porque le está pidiendo, en concreto, el vicesecretario del Partido Popular, Maroto, que aproveche este vacío de poder, entre comillas, para que Inés Arrimadas se postule como presidenta de la Generalitat? Desgraciadamente, a pesar de que hemos ganado las elecciones, a pesar de que tendríamos que tener, por cierto, la presidencia de la mesa y del Parlamento, porque hemos sido el partido que hemos ganado, por cierto, que gracias a Podemos no se está cumpliendo esa situación, eso hay que recordarlo, porque a mí, como catalán, me duele muchísimo que todavía estemos en esa situación, pero no solamente eso, ¿qué podemos hacer actualmente? Pues, para empezar, los que tienen que dejar de poner a esos candidatos que no pueden llegar a ser presidentes de la Generalitat porque la ley no se los permite, eso primero tiene que parar los independentistas y parar toda esta locura. Una vez ya esté frenado, obviamente, sabemos sumar, sabemos perfectamente que no podemos tener los apoyos suficientes dentro del Parlamento y, por lo tanto, no vamos a ir a una investidura que va a ser fallida, pero sí que tenemos claro que estamos atentos a lo que está pasando en el grupo independentista porque, como bien decías, actualmente está muy dividido, actualmente está muy segregado y, obviamente, en cuanto podamos llegar a la presidencia desde luego que va a ser Inés Arrimadas, la candidata a ser presidenta. Pero Inés Arrimadas no va a presentar su candidatura, entiendo. De momento, obviamente, nos sumamos. ¿Cómo le está exigiendo al Partido Popular? Bueno, el Partido Popular puede decir lo que crea conveniente. La verdad es que nos hubiera gustado que el Partido Popular y el Partido Socialista hubieran sacado más votos. Ciudadanos sí que ha llegado a ganar las elecciones. Ahora no nos podemos arrepentir de por qué no hemos sacado más votos. Pues me hubiera gustado que los constitucionalistas hubiéramos sacado ahí un número de votos y de escaños suficientes para tener una presidenta en este caso constitucionalista. Hay una circunstancia que a los votantes constitucionalistas de Cataluña no me erigiré yo en voz de los votantes constitucionalistas de Cataluña, al menos no de la voz de todos los votantes, pero sí hay un sector de votantes partidarios de que Cataluña siga formando parte de España que no han entendido que Ciudadanos no prestara un diputado más al Grupo Parlamentario Popular para que así, bueno, al Grupo Parlamentario Popular, a los cuatro diputados del Partido Popular Catalán para que con uno más, con cinco, tuvieran grupo parlamentario y según García Albiol tuvieran una, los grupos parlamentarios constitucionalistas tuvieran mayoría en el Parlamento. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué Ciudadanos? Bueno, para empezar tiene dos explicaciones. Anteriormente, cuando eso sucedía al revés, el Partido Popular no dejó ningún tipo de diputado a Ciudadanos, pasó en dos ocasiones, una de las cuales se tuvo que dividir el grupo mixto con el partido de La Porta, que ya he extendido, y obviamente se hizo una adaptación del reglamento del Parlamento En este caso, es la posibilidad de tener un subgrupo. Y eso es lo que hizo Ciudadanos, eso es lo que tendría que hacer ahora mismo el Partido Popular. Y luego, por otro lado, creemos que no es la manera de hacer las cosas entre bambalinas, sino que si los ciudadanos, si los electores nos han dicho que tenemos un número de diputados concretos, pues habrá que respetarlo. Creo que traicionar la elección de los ciudadanos no nos parece que sea lo correcto. Decías, Sergio, que nos hubiera gustado que tanto el Partido Socialista de Cataluña como el Partido Popular tuvieran más votos para así entre los tres poder configurar un gobierno. Esto es, yo entiendo a mi juicio que es difícil puesto que los partidos, desgraciadamente, en Cataluña, los dos bloques, el independentista y el constitucionalista, apenas hay trasvase de votos entre los dos bloques. Es decir, el trasvase de votos se produce dentro de los mismos bloques. Esquerra Republicana le quita votos a Junts per Cataluña o Junts per Cataluña le quita votos a Esquerra Republicana. Y así funciona también en el bloque constitucionalista. Es decir, son vasos comunicantes. A medida que Ciudadanos crece, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular es muy probable que decrezcan. Aunque también habría que sumar un sociólogo, nos haría algunas apostillas, como que hay que sumar el voto de las nuevas generaciones que se incorporan a votar y que no habían votado, el voto de las personas que no, sencillamente, no acudieron a las urnas en las votaciones anteriores. Pero así, a grandes rasgos, viene a funcionar así. De manera que es cierto que Ciudadanos en Cataluña está fagocitando y absorbiendo al Partido Popular y el PSC, pese a que reniegue y sea abiertamente hostil a Ciudadanos, mucho de su electorado también se ha ido a la formación a la JAP. Vamos hablando del PSC, Sergio, me gustaría que escucharas a tenor de lo que está ocurriendo hoy en el Parlamento las declaraciones de su líder, de Mica Lisseta. Lo que conviene es elegir un presidente que pueda ejercer en plenitud. No creemos que Carles Puigdemont esté en esa situación. De todas maneras, respetamos la decisión que ha tomado hoy el presidente del Parlamento. En este sentido, la calificamos de prudente. Constatamos que seguramente no es una decisión pacífica en el sentido de que no hay unanimidad en el movimiento independentista sobre la decisión tomada, pero quiero recordar también que ha sido precisamente el grupo de Junts per Catalunya el que primero pidió personarse en la tramitación del recurso en el Tribunal Constitucional y luego ha pedido la anulación de la medida cautelar decidida unánimemente por el Tribunal. Sergio. Bueno, aquí hay a veces que me es muy difícil entender al PSC, la verdad. Yo, bueno, sinceramente. en este caso, ¿qué se estaba haciendo? ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues lo único que está haciendo actualmente en Roger Turrell en este caso es aplazar una acción, pero lo que tendría que hacer es eliminar, cancelar esta acción que es investir al señor Puigdemont como presidente, que no lo puede ser y que todo parece que al final no lo va a ser. ¿Qué creo que está haciendo el señor Turrell? Pues obviamente intentar no tener problemas con la ley porque si propusiera como candidato a una persona que está en un proceso judicial que tiene que venir a España que ha sido fugado de España que recordemos dice que es un exiliado porque eso le suena mucho mejor pero en realidad ha sido fugado. Es un prófugo de la justicia. Totalmente. Es que es una de las cosas que tenemos que tener muy claro y que no hay miedo en qué decirlo porque él lo está haciendo de manera continua. Dicho eso pues me parece que el Partido Socialista la verdad es que tiene que tener claro qué quiere para Cataluña si quiere. ¿Y tú crees Sergio que lo tiene claro el PSC? Pues el PSC lamentablemente lo único que veo y ya con la experiencia de haber estado viviendo en Cataluña durante más de 25 años y ver cómo ha reaccionado es que muchas veces lo único que le interesa es llegar al poder sea como sea y lo único que está haciendo lo hemos visto desde un primer momento es que cada vez el PSC está perdiendo votos votos y votos. Obviamente la manera de llegar al poder no es esa creo que es tenerlo claro y pienso que los votantes del PSC de toda la vida lo que quieren es una unidad con toda España y obviamente pues ahí no creo que el señor Iceta no lo está representando bien. ¿Qué crees que finalmente se especulaba con que Carles Puigdemont pudiera presentarse de la manera más estrambótica posible en el Parlamento de Cataluña? Hablaban de en el maletero de un coche incluso las televisiones de ayer anunciaban de que podría caer desde un paracaídas en la ciudad de Barcelona incluso por las las alcantarillas de Barcelona están peinando a las de la Guardia Civil y la Policía Nacional parece que todo eso no se ha producido parece que finalmente Puigdemont presumiblemente sigue en Bruselas porque a esta hora de la tarde a las 19.01 de la tarde ahora mismo nadie sabe dónde está Puigdemont lo cierto es que no está en el Parlamento de Cataluña y tanto es así que ese proceso de investidura que habría de haberse celebrado el día de hoy realmente no se ha celebrado qué crees qué va a ocurrir a partir de ahora porque lo que ha dicho Roger Torrent el presidente del Parlamento es que no va a haber pleno que se aplaza a Sinedie pero que se aplace no significa que ese pleno se revoque es decir el pleno sigue convocado pero veremos el día en el que se ejecuta exacto para empezar lo que está haciendo el señor Puigdemont y toda la demás gente que le está apoyando todos los demás diputados que están apoyando ese proceso pues están apoyando un esperpento no podemos tener un presidente que si va a ser embestido como tal si viene en un maletero de un coche o si está por el subterráneo de la ciudadella de donde está el Parlamento obviamente es algo que bueno pues se raya la locura y esto la verdad es que no es serio y es un problema bastante grave porque recordemos que Cataluña lleva muchísimos meses sin gobierno sin gobernar absolutamente nada y siempre es una de las cosas que quiero hacer en capié porque mientras tanto lo que tenemos que es lo que sucede las farmacias recordemos que siguen sin cobrar farmacias siguen sin cobrar por parte de la Generalitat y siguen cerrando seguimos cerrando todavía quirófanos seguimos teniendo los impuestos más altos en Cataluña seguimos teniendo una deuda desorbitada más de 70.000 millones de euros no paramos de pedirle dinero al gobierno vía FLAT tanto que no nos gusta el gobierno pero vamos siempre a solicitarle esa financiación al final ¿qué va a suceder con todo esto? pues sinceramente creo que cada vez se va a romper más el independentismo creo que cada vez van a tener más problemas y espero que fallen y obviamente no tengamos un candidato independentista Sergio antes de cambiar de capítulo vamos a hablar también sobre el 50 aniversario del rey de Felipe VI pero antes de cambiar me gustaría hacerte una pregunta personal tú eres catalán así es asiste en Cataluña viniste a Madrid con 25 años un poquito más mayor allá prácticamente 30 hoy eres concejal de ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid sí así es mucha gente de tu edad Sergio está absolutamente convencida en Cataluña de que Madrid es una ciudad agresiva y hostil a los cartaranes en particular pero en realidad todo lo que no sea castellano y hispanoparlante en general tú cuando viniste a Madrid llevabas todos esos prejuicios en una maleta o qué pensabas pues una de las cosas seré sincero antes de venir yo de instalarme en Madrid mejor dicho sí que es verdad que venía de manera frecuente a Madrid cosas del amor que eso es lo que tiene de venir siempre para acá y obviamente sí que esos prejuicios están detrás uno no los quiere escuchar o niega escucharlos pero sí que los tiene inculcados obviamente y cuando uno a ti te revoloteaban quizás no los comprabas no los asumías pero tenías muchos de ellos obviamente obviamente porque pues algo que se está vendiendo constantemente desde los medios de comunicación independentistas y obviamente pues uno cuando llega aquí lo único que está pensando es ¿y cómo van a tratar? ¿y cómo voy a ser? ¿es verdad? ¿será verdad aquello que me cuentan? ¿o en realidad Madrid es otra historia que no tiene nada que ver con aquello que me han contado? si hablo catalán en un taxi me echarán del taxi como han dicho algunos independentistas exacto todos estos temores y bulos que circulan exacto que si te van a decir cualquier cosa mira yo sinceramente aquí me he encontrado a muchísimos catalanes la verdad es que levantas una piedra y sale un catalán aquí en Madrid vamos hay muchísimos quiero hacer un inciso a cuenta de lo que acaba de decir Sergio porque es verdad yo no soy de Madrid de Madrid tampoco vivo aquí desde hace 5 o 6 años y la cantidad de catalanes con las que me estoy encontrando es una cosa alucinante para empezar esta casa esta casa está llena de catalanes lo habitual es escuchar catalanes en la redacción el director de esta cadena Gonzalo Vance es catalán y muchos de los redactores también lo son y una anécdota ¿saben ustedes cuáles son los fundadores del que hoy por hoy es el mejor club del mundo que es el Real Madrid lo digo desde la FIFA la historia de la FIFA el mejor club del siglo XXI bueno pues fueron los hermanos Padros Jaume y Andreu Padros que son como su apellido bien indica eran un par de hermanos catalanes industriales textiles que montaron fundaron el Madrid fútbol en inglés fútbol club son catalanes y Santiago Bernabéu pues ya me dirán ustedes ese apellido de donde viene Bernabéu de manera que es afortunadamente estamos en un país en el que el mestizaje cultural sanguíneo histórico y en cuanto al lenguaje también hay muchos trasbases entre el castellano y el catalán es tan rico que somos una nación tan consolidada que a pesar de los embistes del separatismo a pesar de estos intentos es difícil romper España lo dijo Bismarck hace dos siglos el día que los españoles dejen de intentar demoler su propia nación España volverá a ser grande como en los viejos tiempos se imaginan ustedes que hubiera sido de este país si en el año 78 sencillamente si no hubiéramos tenido nacionalismo vasco y nacionalismo catalán los tormentos y en algunos casos el caso del nacionalismo vasco las tragedias que ha traído consigo esta plaga del siglo XX no olviden ustedes que las dos guerras mundiales en particular la segunda es fruto y consecuencia de la ideología nacionalista que llevada al exceso el nacionalismo exacerbado destruye los pueblos destruye las comunidades políticas y destruye lo que es peor los lazos familiares y de amistad y esto en Cataluña desgraciadamente está ocurriendo saben ustedes y lo han confesado muchísimos testimonios algunos anónimos pero otros muchos famosos que en Cataluña hace muchos años que la cuestión política es un tema que se deja al margen de las reuniones precisamente para no acabar y para no romper los núcleos familiares y los grupos de amistad esto es así yo supongo Sergio completamente de acuerdo esto supongo que tendrás tú alguna experiencia personal, familiar o de amistades sí, sí, sí le puedo decir una que me duele y supongo que lo verán luego mis amigos pero sí que el grupo de amigos conformamos también con mi hermano en Barcelona pues obviamente hubo un momento que se rompió por el tema catalán es verdad que se ha intentado otra vez retomar y me alegra muchísimo porque son amistades de más de 20 años de más de 25 años y obviamente lo que tú señalas una de las maneras para retomar esa amistad que ha sido perdida en un momento pues lo único que se ha podido hacer es apartar la política dejar fuera todo el mundo político y obviamente pues evitar hablar de un tema como sale el independentismo y es el nacionalismo Sergio me está pidiendo Kake Minuesa entrada porque está ahora mismo a las afueras del Parlamento de Cataluña vamos a ver si podemos contactar con Kake y seguimos hablando de esto en directo desde las afueras del Parlamento de Cataluña Kake no sé si puedes escucharme los que están dando ahora mismo son los carreros serán siempre nuestros porque las calles serán siempre suyas es lo que gritan junto con otros cánticos aquí en frente del Parlamento gritos de paz gritos de somos gente de paz gritos de medios de comunicación manipulación pero mientras van hablando y gritando sobre la paz y sobre el pacifismo han tirado una valla han tenido que emplearse a fondo los antidisturbios y estamos oyendo como gritan prensa manipuladora esta es la libertad que reclaman aquí ahora mismo en directo frente al Parlamento una libertad que quieren tomar que quieren coger y que quieren violentar eso sí con términos bonitos y positivos hemos tenido una jornada en el Parlamento auténticamente grotesca auténtica esperpento lo que hemos vivido esta mañana y esta tarde ya quedan pocos políticos que han ido saliendo aquí a los aplausos y con los aplausos y las proclamas de los independentistas ya nos estamos encontrando conforme se acerca la noche con gente de rostros tapados con gente con caretas mucho push de mon por aquí que el día que venga de verdad nos va a dar el susto esta es la situación aquí en directo a esta hora de la tarde cuando el Parlamento está protegido por los Mossos por los antidisturbios y con gritos de paz aquí nos tienen acongojaditos Rafa bueno pues ya han visto ustedes prensa española manipuladora no paraba de escucharse esto Sergio yo calculo que Kake con el micrófono de Inter Economía pues no ha debido estar demasiado cómodo en las afueras del Parlamento donde ya han visto la que se está liando les anuncio que los diputados que es el grupo más numeroso de Ciudadanos se han negado a salir del Parlamento por las vías que los Mossos de Escuadra habían habilitado al efecto que eran los laterales para evitar esa manifestación Ciudadanos Sergio que es tu grupo se ha negado a salir por la puerta de atrás como han dicho ellos y han decidido o han advertido a los Mossos que ellos o salían por la puerta principal o no salían pues es una de las cosas que nos ha tocado sufrir aquí también desgraciadamente no de la misma manera no del mismo grado pero sí que nos ha tocado vivir en el Ayuntamiento de Madrid no sé si se recordáis pero el primer día el primer día como concejal del Ayuntamiento de Madrid con el equipo de Begoña Villacis al completo salimos del pleno de investidura de Manuela Carmena en ese momento y el único que tuvimos fue acoso en ese momento por parte del público que nos esperaba fuera y la reacción fue exactamente la misma la que tuvimos en ese momento que la que han tenido ahora nuestros compañeros de Cataluña porque te sientes que no puedes no puedes quedarte atrás no puedes quedarte reprimido no puedes tener ese sentimiento de que tú no cuentas de que tú estás fuera de que tú ya no eres un representante público o que eres el malo sino todo lo contrario y para hacerlo ¿qué tienes que hacer? salir por la puerta de adelante y obviamente pues acabar recibiendo ese tipo de acoso pero que creo que merece la pena porque detrás de todo ello hay una cosa que se llama libertad bueno ya no he escuchado a Sergio Baradezo sobre Cataluña vamos a pasar como te anunciaba Sergio hoy no solo no solo de Cataluña vive el periodista hoy se ha producido se ha celebrado en el Palacio Real el 50 aniversario de Felipe VI además el rey ha aprovechado para entregarle el toichón de oro a su hija la princesa de Asturias y me gustaría que viéramos el vídeo y si te parece Sergio lo comentamos que habrás de asumir inspirada por los valores e ideales más profundos valores que deberás albergar y fortalecer día a día en tu corazón porque tus acciones todas deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad por la honestidad y la integridad por la capacidad de renuncia y de sacrificio por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo deberás respetar a los demás sus ideas y creencias y amarás la cultura las artes y las ciencias pues ellas nos dan la mejor dimensión humana para ser mejores y ayudar a progresar a nuestra sociedad Sergio ¿qué te ha parecido? pues muy bonito la verdad es hermoso la verdad es que es un vídeo y son unas imágenes que lo recordaremos creo que hoy tenemos un rey que la verdad da ejemplo la verdad que es un orgullo tener un rey que pues se represente también los valores que los españoles creo que que tenemos y que nos gusta y que lo vemos en una familia que lo vemos como se quiere dar una buena una buena herencia de valores de principios que creo que eso es una de las mejores cosas que podemos hacer y obviamente me alegra ver que que sigue pues la familia real y que se da ese paso hacia hacia adelante a una nueva generación ¿cuál es si te pregunto Sergio ¿cuál es el posicionamiento concreto de Ciudadanos al respecto de la monarquía? ¿te pongo en un brete? pues no la verdad es que lo hemos hablado en muchísimas en muchísimas ocasiones siempre decimos que Ciudadanos es un partido pues republicano y en ese sentido no tiene ningún tipo de problema en decirlo y admitirlo sin embargo obviamente creemos que representa al rey de manera extraordinaria a nuestro país creemos que está haciendo un buen trabajo creemos que ahora no es el momento de hablar si república o monarquía creemos que tenemos otros problemas muchísimo más graves dentro de la situación del país y obviamente de momento contentos con lo que estamos viendo y como estamos siendo representados tenemos también imágenes Sergio que me gustaría que viéramos del ministro de fomento de Íñigo de la Serna que hacen referencia también al cumpleaños de su majestad el rey vamos a verlos aprovechar esta primera intervención una vez más para garantizar como cualquier otro miembro del gobierno está diciendo en estos días el cumplimiento de la legalidad en Cataluña y también para aprovechar para subrayar la determinación que ha tenido nuestro presidente Mariano Rajoy con el apoyo técnico jurídico de la vicepresidenta Soraya de Santa María para frenar lo que iba a ser o podía haber sido una investidura ilegal en Cataluña si el presidente desde luego no hubiera tomado la iniciativa como tomó la iniciativa la semana pasada hoy martes podríamos estar asistiendo a un espectáculo lamentable en el parlamento de Cataluña pero bueno pues ahí tenemos al ministro de fomento también de alguna manera barriendo para casa y diciendo que felicitando al rey porque es lo suyo porque su cumpleaños pero también explicando que gracias a su gobierno y al presidente del gobierno y a la vicepresidenta que lamenta pues hoy tenemos en Cataluña cierta paz cierta tranquilidad aunque juzgar por las imágenes que nuestro compañero Caceminoza nos transmitía hace solo unos minutos esa paz bueno vamos a ponerla en duda porque hay una manifestación ahora mismo a las 19, 17 a las 7 y cuarto de la tarde hay una manifestación a las puertas del parlamento en la ciudad de ella en Barcelona reclamando la investidura de un prófugo de la justicia que ahora mismo nadie probablemente ni su propio partido sepan saben dónde está entonces esa tranquilidad vamos a ponerlo como mínimo en duda se habla Sergio de igual que el 21 de diciembre a mi juicio no te imputo a ti esta opinión es una opinión personal que quizá quizá compartas o quizá no a mi juicio el 21 de diciembre supuso la lanzadera de Ciudadanos el punto de inflexión el momento en el que muchos españoles se vieron representados en un partido que hasta ese momento era el cuarto partido de España y gracias a la crisis gracias a la gestión que de la crisis hizo Ciudadanos ese partido Ciudadanos al que hoy Sergio representa está hoy bregando con el partido popular por la primera plaza decía que de la misma manera que el 21 de diciembre fue el punto de inflexión para Ciudadanos creo que la reflexión de Felipe VI la reflexión del rey a cuenta de la crisis catalana cuatro días después del referéndum ilegal yo creo que fue el 23F particular de su majestad yo creo que con ese discurso cambió el ánimo de muchos españoles que se vieron y en particular de muchos catalanes que se habían visto estaban sumidos en el desaliento y en la pesadumbre y que escucharon al jefe del estado y eso supuso un venirse arriba además activó las instituciones activó al gobierno y legitimó todas las operaciones que a partir de ese momento el gobierno llevó a cabo porque antes España estaba sumido durante cuatro días España estaba sumido en la tristeza y en la pena más absoluta de que veíamos que el país se nos rompía totalmente y además porque vimos unas imágenes que siempre lo hemos dicho y que son dolorosas especialmente para los que somos catalanes pues nos duele las imágenes del 1 de octubre obviamente son dolorosas ver a conciudadanos ver a compatriotas ver a amigos ver a gente conocida pues que sea de la ideología que sea pues obviamente que no se merece una ser tratado de esa manera no se merece violencia no se merece sufrir eso desde luego vaya por delante eso sí una vez visto como lo gestionó el 1 de octubre el equipo de gobierno de Mariano Rajoy pues obviamente sí que se necesitaba por parte de una institución en este caso de la monarquía ese paso adelante ese decir no estáis solos vamos a por esa unión vamos a trabajar vamos a tomar la iniciativa y eso no solamente nos llevó a que nos sintiéramos así muchísimos catalanes que somos constitucionalistas sino que vimos en dos ocasiones dos grandes manifestaciones en Cataluña que supusieron un antes y un después porque ahí fue cuando los constitucionalistas salimos por dos ocasiones ya digo y dijimos se acabó lo que dicen los independentistas no es cierto aquí hay unos constitucionalistas hay gente que quiere estar todavía unida con España queremos esa unión y no nos vamos a callar y creo que eso viene por unos acontecimientos que desde luego el rey Felipe encabezó en ese momento Sergio yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sergio y creo que esas dos manifestaciones que fueron en cualquier caso posteriores a la salida pública del rey al discurso del rey también fueron en realidad fueron los tres hitos la comparación de la pública del rey y las dos manifestaciones convocadas creo que ambas si no recuerdo mal por Societad Civil Catalana así es si ningún partido estuvo detrás aunque es cierto que hablaron algunos representantes políticos y en particular fue muy aplaudido el discurso de socialista de Borrell de Josep Borrell efectivamente que muchos pensamos que la implicación sobre todo en la segunda manifestación del PSC con Miquel Iseta en persona en persona en carne mortal por fin se atrevió a presentarse en una manifestación de ámbito nacional y abiertamente contrario al separatismo pensamos que quizás eso también podía suponer un punto de inflexión para el PSC y abandonar los viejos dogmas pancatalanistas pero no fue así no fue así a los pocos días empezó la campaña electoral y el PSC una de sus banderas fue amnistiar a lo que llamó bueno no llamó el PSC nunca se refirió a los presos a los políticos presos como presos políticos pero sí hizo un alegato por amnistiar a los Puigdemont y Junqueras de turno calculan y esto ha habido filtraciones dentro del propio PSC supongo que interesadas que calculan que aquella iniciativa le costó al PSC nada más y nada menos que 100.000 votos volvemos de nuevo a la ambivalencia del Partido Socialista de Cataluña que si es mala para Cataluña y es mala para España yo entiendo que esto beneficia a Ciudadanos porque al fin y al cabo no pierdan de vista ustedes que si hoy Ciudadanos es un partido de centro mucha gente lo sitúa en el centro derecha lo cierto es que Ciudadanos nace como no como una escisión del PSC pero sí como un partido que respondía al abandono de la idea de España del socialismo catalán de hecho de hecho la mayoría de los fundadores vienen Sergio del socialismo catalán así es exmilitantes y exmilitantes hartos de que en su día Pascual Maragall y luego Montilla y antes los anteriores dirigentes del Partido Socialista se centraron en el catalanismo político e ignoraran pues la idea que une al conjunto de los españoles ese fue el inicio de Ciudadanos así fue en el 2006 y obviamente yo creo que lo que ha sucedido es que la izquierda en Cataluña cada vez se ha ido desplazando más a la izquierda cada vez más extremista de hecho tenemos a partidos como Podemos o como la CUP dentro del Parlamento de Cataluña tengamos eso en cuenta entonces es digno es digno admirar como se ha ido trasladando el arco parlamentario y obviamente hoy los que se definen o los que llaman de derechas en su origen han sido de izquierdas es muy curioso lo que está pasando en Cataluña esto da un poco la medida perdona el inciso Sergio de de alguna manera del caos ideológico que reina en Cataluña es decir el eje izquierda derecha que es el eje habitual por el que se rigen las sociedades occidentales modernas este eje no rige en Cataluña ese eje pues mucho que se empeñe Podemos en que es su único eje en Cataluña el eje que viene para desgracia de los catalanes y del resto de españoles el único eje que opera en Cataluña es el eje identitario que llaman es decir los separatistas han obligado porque es una obligación a posicionarse a todo el arco parlamentario en términos identitarios es decir ustedes quieren ser solo catalanes o también catalanes y españoles y tienen que decidir porque si no si no se implican en este debate decidiremos todos los separatistas por el resto de catalanes entonces es una anomalía en Cataluña el eje ideológico ya no es en términos de izquierda derecha exacto exacto al final tenemos muy claro incluso uno cuando ve el programa político que ha presentado Ciudadanos lo hemos dicho de manera clara es para integrar a todos aquellos que se sienten constitucionalistas y estamos abiertos para pactar esas medidas para que Inés Arrimada sea presidente pero obviamente sin ningún tipo de duda pactarlo con los demás partidos políticos porque ahora estamos hablando de que si queremos Ciudadanos de Primera y Ciudadanos de Segunda que eso es lo que está pasando acabemos ya con ese dilema de Primera y Segunda seamos ciudadanos respetemos las leyes respetemos las normas que hemos llegado hasta ese punto hemos llegado a decir a creer a pedir que lo importante es tener un presidente que cumpla la constitución de verdad o sea hemos llegado a unos niveles que no puede ser y digo eso y me han venido ahora a la mente las declaraciones que ha hecho el ministro de Aserna que obviamente hombre me ha parecido que hablar de determinación por parte del gobierno a la hora de gestionar este problema pues es lejos de la realidad obviamente nos hubiera gustado ese paso esa iniciativa por parte del gobierno para no llegar justamente al momento que estamos Sergio nos tenemos que ir a publicidad no sin antes darte las gracias un placer te volveré a llamar si tienes alguien volverme a acompañar y ha sido un placer tenerte aquí nos vemos otro día Sergio vamos a publicidad necesitas una página web te ofrece la solución que necesitas totalmente personalizada blogs páginas corporativas tiendas online periódicos digitales lo que quieras Hit es la plataforma donde comenzar tu proyecto en tan solo 5 clics así de fácil y si solo tienes tiempo para tu negocio no te preocupes Hit se encarga de diseñar y poner en marcha tu web visita hitsoluciones.es o llama al 91-005-9474 y pide presupuesto sin compromiso Buenas tardes de nuevo desde la redacción abierta tengo a mi derecha a Marta Cabrera hola Marta ¿qué tal? hola vamos a estar comentando la actualidad durante los próximos minutos con Marta ya saben que en el día de hoy lo más relevante lo que está ocupando lo que llaman los periodistas la agenda mediática la agenda periodística es por un lado el aniversario del rey de su majestad Felipe VI que cumple 50 años y como venimos diciendo ha aprovechado el aniversario para entregarle a su hija a la princesa de Asturias el toison de oro y por otra parte una noticia pues menos agradable como nos vienen acostumbrando los independentistas catalanes y es que pues sencillamente la están volviendo a liar a las afueras del Parlamento de Cataluña saben ustedes que que hoy estaba prevista la investidura del candidato telemático Carlos Puigdemont finalmente Puigdemont nos ha presentado le buscaban por tierra mar y aire la guardia civil y los las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado Puigdemont no ha aparecido y Roger Torrent que es el presidente del Parlamento después de llamarle cinco veces esto es una confesión que ha hecho él mismo lo han reconocido los medios de comunicación ha desistido de 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 aplicar la vía telemática hay que tener en cuenta que el tribunal constitucional les había amenazado con que de aplicar esta vía Skype como se ha dado en llamar pues esta operación tendría consecuencias políticas la oposición a Ciudadanos porque en realidad Ciudadanos hay que recordar que es el partido que ha ganado las elecciones en Cataluña que está haciendo pues intentando aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid y de alguna manera empujar a Inés Arrimadas hacia una investidura que muy presumiblemente y a tenor de que no tiene los apoyos necesarios también sería fallida en ese sentido el vicesecretario del Partido Popular Montoro perdón Maroto Javier Maroto pues ha hecho unas declaraciones que me gustaría que vieran y escucharan Si hoy Puigdemont no es presidente de la Generalitat es porque el gobierno de España ha vuelto a acertar y debemos agradecérselo pero debemos pedir a la señora Arrimadas que no deje hueco y se presente a la candidatura es la oportunidad de oro para quienes creemos que es necesario devolver la legalidad la convivencia y la normalidad a Cataluña Bueno como han escuchado el vicesecretario del Partido Popular lo primero que hace es ponerse una medalla de que si hoy no ha habido una investidura oficiada con normalidad en realidad no ha habido ninguna investidura ha sido gracias a las maniobras del gobierno y el segundo mensaje que ha trasladado ha sido como les decía antes empujar a Inés Arrimadas hacia una candidatura que muy presumiblemente sería fallida yo no sé Marta si como ves esto si es una operación del Partido Popular para desgastar a Inés Arrimadas que es la que le ha robado votos en Cataluña o es que de verdad piensan desde Génova que tienen la oportunidad de que Inés Arrimadas pueda ser presidenta de la Generalitat bueno está claro que oportunidades el presidente no tiene porque todos sabemos sumar y los votos no suman el problema aquí es que claro al no haber se producido la investidura los tiempos no corren entonces la propuesta del Partido Popular va enfocada pues a eso a que quien sea Inés Arrimadas que en este caso que es quien ha ganado las elecciones se presente a la investidura para que los tiempos empiecen a correr y así hacer una mayor presión sobre los independentistas mi opinión yo creo que Inés Arrimadas no está obligada si no quiere y no se siente con confianza y como sabe que no va a sacar los votos suficientes pues a presentarse debemos recordar que el señor Rajoy en las elecciones generales no se no se presentó a la investidura porque no contaba con los votos suficientes o sea que si comparamos las dos cosas no pueden criticar a Inés Arrimadas en este sentido acabas de decir Marta una cosa interesante que yo no había caído es decir que el vice secretario del Partido Popular Maroto está exigiéndole a Inés Arrimadas algo a lo que Mariana Rajoy no se atrevió en su día que fue presentarse a una investidura sin tener la certidumbre de que iba a tener éxito esa investidura y es algo que está exigiendo efectivamente Maroto y que yo creo que a mi juicio se trata de una operación para presionar a Inés Arrimadas entre otras cosas porque han visto que el Partido Popular Catalán ha sido absolutamente fagocitado por Ciudadanos y sobre todo que el próximo año hay unas elecciones locales y autonómicas y presumiblemente a final del próximo año también es muy probable que también se celebren elecciones generales y a tenor de las últimas encuestas Ciudadanos está como un tiro la última encuesta en concreto creo que era del país ya ponía a la formación naranja como pues como los virtuales líderes de en fin los virtuales vencedores de unas elecciones generales yo no sé cómo ves la situación de Ciudadanos crees que ha habido un punto pero yo le decía antes a Sergio Brabezo que a mi juicio se había producido un punto de inflexión el 21 de diciembre en Cataluña sí desde luego el 21 de diciembre ha sido un punto de inflexión Ciudadanos consiguió más de un millón de votos en realidad es la fuerza ganadora lo que pasa que claro luego con la ley electoral que tenemos pues lo que suman son las fuerzas parlamentarias y el bloque independientista suma más votos en conjunto pero desde luego Ciudadanos para mí sí es extrapolable los resultados al territorio nacional porque así lo están demostrando las encuestas van con un impulso imparable y el PP en las elecciones catalanas creo que no ha sacado más de un 5% entonces deberían hacérselo mirar antes que echar la culpa a Ciudadanos porque desde que pasó el 21 de todo ha sido que hemos perdido porque ha sido culpa de Ciudadanos pero no han hecho nada de autocrítica entonces pues bueno yo no creo que digamos ahora la petición arrimada desde que se presente la investidura vaya tanto por este sentido sino como una manera de que el tiempo corra de alguna forma pero Marta ¿y qué supondría que el tiempo corriera? ¿Presión para el independentismo? Pues a mí es que no me parece una medida con la que esté de acuerdo porque hoy se ha producido una cosa que no habíamos visto antes y es que se ha producido un cisma en el independentismo eso es cierto y lo comentaba yo antes puede suponer un problema un problema para ellos obviamente y una fortuna para España digamos que Puigdemont hace tiempo que va en bicicleta estática es decir se mueve mucho pero no va a ninguna parte recojan esa metáfora porque es muy interesante y el primero que sabe que no va a ninguna parte es él ¿cuál era el planteamiento de Puigdemont? pues quería organizar el show el día de la investidura con una investidura telemática que es inconstitucional que es ilegal pero que se le iba a permitir y que luego ya pues ya como iba actuando el gobierno en anteriores ocasiones pues ya después vendría el tribunal constitucional a poner las cosas en orden ¿qué es lo bueno que ha hecho el gobierno? que por una vez ha ido por delante del independentismo entonces al recurrir digamos esta investidura al tribunal constitucional con el consejo con el consejo no no favorable del consejo de estado no sé si me estoy liando un poco pero bueno no es cierto que el consejo de estado es es claro no es vinculante no es vinculante y de hecho el gobierno se lo ha pasado por ahí ¿qué ha pasado a raíz de esto? bueno pues que en un auto sin precedentes del tribunal constitucional que a mí me parece muy bueno ha puesto las cosas en su sitio y ha dicho que este señor no puede ser investido telemáticamente porque es totalmente ilegal y tampoco por delegación de voto es decir que solamente podría hacerlo si se presenta presencialmente y con la autorización del tribunal supremo del juez de llanera como eso evidentemente no va a ocurrir ninguna posibilidad de ser investido por eso el presidente de la cámara Roger Turrent ha tenido que suspender el es cierto que no le ha dejado más opción a Roger Turrent también es cierto que Roger Turrent podía haberse liado la manta a la cabeza y haber dicho que por encima de su cadáver que ellos no iban a admitir ninguna intromisión por parte de la justicia española ni el gobierno español y que iban a investir telemáticamente a Carles Puigdemont pero ahí está el punto de inflexión que ahí está el punto de inflexión aquí hay un conflicto claro porque si se celebra el pleno en contra del auto del tribunal constitucional desde luego Turrent habría quedado ya inhabilitado como mínimo como mínimo entonces bueno lo que está claro es que no va a haber más pagafantas del señor Puigdemont es lo que ha venido a decir RC hay voces discrepantes en RC hace tiempo es decir ¿qué pagafantas ha tenido más? bueno pues unos cuantos algunos están en Estremera ¿no? Oriol Junqueras el primero entonces ya se han cansado claro entonces aquí las voces que se oían eran hasta ahora Puigdemont o elecciones anticipadas y ahora no ahora se empiezan a oír voces no solamente en Esquerra Republicana sino parte de Just per Catalunya que llevan diciendo hace tiempo considerar un segundo candidato sacrificar a Puigdemont que lo único que se ha atrevido a decir esto en público ha sido el señor Joan Tardá y que dijo exactamente que se podía sacrificar a Puigdemont y no pasaría nada y no pasaría nada y bueno pues le han enmendado la plana desde su propio partido entonces ahora mismo solamente hay de Just per Catalunya y la CUP o sea y Just per Catalunya los que están más cercanos al presidente Puigdemont y la CUP los que están diciendo que o Puigdemont o nada o elecciones pero ERC y parte de Just per Catalunya ya se empiezan a pensar que este señor no puede arrastrar a todo el mundo con él y que habría que buscar un candidato alternativo un candidato alternativo alternativo se habla por cierto de Elsa Artadi no sé si la han visto ustedes esta mujer se ha dado a conocer pues en el último mes no más era una perfecta desconocida fue la la profesional porque creo que ese socióloga que llevó la campaña de Puigdemont desde Bruselas por cierto que con bastante mérito porque recuerden ustedes que Puigdemont en teoría y según todas las encuestas iba a ser absolutamente arrastrado por la Esquerra Republicana y no solo no fue arrastrado sino que Puigdemont quedó si bien es cierto que con algunos pocos miles de votos pero quedó por encima de la candidatura de Esquerra Republicana bueno pues la de alguna manera la responsable de esa candidatura la que era la directora de campaña de Puigdemont que se llama Elsa Artadi no sé si se acuerdan ustedes es una chica rubia con unas gafas muy grandes se habla de esta chica como la que podría suceder a Puigdemont como candidata a la presidencia de la Generalitat claro si Junspel Cataluña propone a Elsa Artadi Esquerra Republicana que va a decir porque Esquerra Republicana debería ellos mismos deberían proponer a su candidato alternativo que no fuera un segundo candidato de Junspel Cataluña a eso creo que te referías Marta cuando decías que teníamos el conflicto encima de la mesa porque a partir de ahora sí que puede romperse esa coalición el conflicto ya está porque para Junspel Cataluña hoy Rubier Torren ha actuado de manera unilateral de suspender el pleno han estado hablando que si él había llamado cinco veces a Puigdemont que no lo había localizado y tal pero se lo han tomado muy mal incluso el propio Puigdemont pues este señor desde Bruselas esperaba que se hiciera un pleno que todo el mundo se saltase el auto del Tribunal Constitucional y hacer la investidura telemática ¿por qué? porque la investidura telemática él sabe perfectamente que es ilegal y no vale para nada pero de cara a la prensa mundial a la imagen que da España pasaría como pasó con la DUI es una imagen simbólica quiere ir de víctima de que el Estado le reprime que no le deja legitimar el gobierno y habría sido una imagen que el gobierno no se lo podía permitir si te das cuenta Rajoy en la coque dijo hace unos días no defendía lo de impugnar la investidura del señor Puigdemont decía como que bueno que no se podía impugnar algo que todavía no se había producido y de repente cambió de opinión y ya sí que se plantearon el ir al pedir consejo o sea el ir al Consejo de Estado y luego el ir al Tribunal Constitucional porque la decisión del Consejo de Estado no es vinculante tenían un aval que no consiguieron pero aún así siguieron y ese cambio de opinión está muy relacionado con eso porque Puigdemont quería montar ese circo pero ese circo es pues eso de cara a la opinión pública mundial pues seguir vendiendo su papel de oprimido y de que el Estado es muy malo y de que esa era la imagen que había que evitar y entonces para mí la estrategia del Partido Popular por una vez se ha adelantado al independentismo ha ido por delante y ahora yo no recuerdo creo que es inédito nunca es la primera vez desde que ha empezado históricamente pero no desde que el procés es procés sino probablemente desde el año 78 históricamente ha venido a rebufo de las iniciativas del separatismo siempre ha sido una fuerza el Estado reactiva a la actividad del separatismo bueno pues por primera vez adelantado y parece que le ha salido bien por eso se acaba le ha salido muy bien la prueba es que hasta ahora el independentismo iba actuando en bloque y ahora hay pichuras se están se les ha pillado totalmente totalmente descolocados totalmente a contrapil y esto también es inédito esto también porque llevamos cinco años de procés donde el separatismo actuaba como un bloque aunque también es cierto Marta que la CUP parece que se está desmarcando también de la decisión que ha tomado y los cuatro diputados porque ya solo tienen cuatro como el Partido Popular se han presentado en el Parlamento un Parlamento vacío y han empezado a levantar el puño izquierdo y a exigir una investidura bueno esto de presentarse en el Parlamento a las tres de la tarde cuando ya se sabía que no iba a haber investidura también lo han dicho algunos miembros de Junts per Catalunya pero que al final se han echado atrás porque es que claro no todo el mundo vale para hacer el ridículo pero estos señores de la CUP es que pues se les da igual todo y ahí hay que estaban bueno la CUP evidentemente es la la más radical para mí del independentismo y seguramente hayan sido los responsables de lo que está ocurriendo ahora mismo a las afueras del Parlamento no sé si has visto antes Mata Kake Minuesa lo teníamos en directo a las afueras del Parlamento que si bien no ha habido investidura sí que está habiendo una agitación callejera en el Parque de la Ciutadella que es el parque que está enfrente del Parlamento de Cataluña donde están allí todos bueno es que inicialmente en el Paseo de los Compains se iban a reunir todos los miembros de ANC pues un poco con un televisor gigante para ver el pleno de investidura para celebrar entonces que ha pasado que cuando el pleno se ha suspendido pues han empezado a manifestarse eran miembros de ANC y también miembros de la CUP exactamente a las seis y media cuando han conseguido traspasar el Parque de la Ciutadella que da acceso directo ya al Congreso y superar a los mozos de escuadra que es cuando la cosa se ha empezado a poner un poco más complicada pues a las seis y media han publicado un tweet ANC y ha dicho que se desmarcaba que se desmovilizaban vamos que ellos no querían ningún tipo de violencia ni nada y entonces los que han seguido han sido los señores de la CUP es decir la gente de Arran que son las juventudes de la CUP y además con unas frases pues de hay que obedecer al pueblo no al gobierno y fuera, fuera, fuera prensa española que es una frase muy habitual coreada en todos estos ámbitos independentistas toda frase es muy democrática exigiendo democracia pero a la vez exigiendo también una limpieza de medios de los medios que ellos consideran extranjeros y ahí teníamos Kake un saludo si nos estás viendo que seguramente nos estás viendo un saludo a nuestro compañero Kake Minuesa que estaba en mitad de esa manifestación tan agresiva escuchando ese fuera, fuera, fuera prensa española y él al mismo tiempo con el micrófono de Intereconomía que espero Kake que no te haya pasado nada quiero que veamos Marta una cosa bastante más amable de lo que estábamos comentando y es tú sabes que hoy se ha celebrado el 50 aniversario de su majestad el rey medio siglo de vida los cuatro últimos años ya como no como príncipe de Asturias sino como rey de España y en un gesto que a mi juicio merece todo el reconocimiento porque es un gesto muy hermoso ha aprovechado sus 50 cumpleaños para hacerle merecedora a su hija la princesa de Asturias del Toysón de Oro vamos a ver compañeros de realización a ver si podemos ver ese vídeo y si te parece lo comentamos Marta que habrás de asumir inspirada por los valores e ideales más profundos valores que deberás albergar y fortalecer día a día en tu corazón porque tus acciones todas deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad por la honestidad y la integridad por la capacidad de renuncia y de sacrificio por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo deberás respetar a los demás sus ideas y creencias y amarás la cultura las artes y las ciencias pues ellas nos dan la mejor dimensión humana para ser mejores y ayudar a progresar a nuestra sociedad Bueno, yo creo que es hermoso ¿no Marta? Yo creo que es hermoso que es una imagen muy hermosa de nuestro actual rey y de la que presumiblemente será nuestra futura reina en una misma imagen haciendo el traspaso de valores yo creo que en el futuro nos acordaremos de esta imagen de cuando el rey cumplió 50 años cómo le entregó en términos saurinos las armas de matar a su hija la princesa de Asturias Es una imagen de contraste hoy total con lo que se ha producido en el Parlamento porque el discurso de su majestad ha sido brillante el toison de oro es la máxima distinción que puede otorgar la corona española y luego le ha dicho unas palabras a la infanta una de ellas ha sido tienes que guiarte siempre por la constitución en estos tiempos que estamos viendo como muchos políticos la constitución no solo nos están guiando por ella sino que se la están saltando pues ha sido un discurso totalmente contrario totalmente a lo que se está produciendo hoy y un discurso de unidad de España y impecable Y además Marta si te fijas los valores que ha reivindicado el rey son valores que hoy en día no solo están en discurso sino que casi parecen incluso políticamente incorrectos me ha apuntado aquí algunos dignidad ejemplaridad sacrificio superación entrega sin reservas patriotismo yo creo que esto no es los valores que circulan hoy en día estos son valores casi alguno podría interpretarlos casi como una provocación el patriotismo la entrega el sacrificio sobre todo el de patriotismo antes de que empezase todo esto del procés y tal que bueno que luego este miedo que si algo bueno ha tenido pasar por todo esto es que ese miedo que tenía parte de la gente de Cataluña de declararse español patriota y del resto de España y del resto de España también porque yo todavía veo pues por la calle Narváez colgados en los balcones la bandera de España y por muchas calles más en Madrid yo no sé en sus ciudades pero en Madrid sigue pareciendo la capital como si estuviéramos viviendo un mundial de fútbol permanente para la alegría de nuestros ojos de todos los madrileños yo no sé cómo será en sus ciudades yo sé que en Valencia y en Alicante que es mi tierra esto también se está produciendo y yo celebro que sea así y calculo que los españoles no renunciarán a lucir sus símbolos hasta que de alguna manera esta amenaza separatista no se haya no se haya apaciguado pero decíamos Marta que el patriotismo es uno de los valores que ha reivindicado pero también el sacrificio y parece que la sociedad española en particular pero la occidental en general lo que cuenta y lo que hay que procurar es acumular el mayor número de derechos pero ningún deber aquí el rey habla de sacrificio de ejemplaridad de dignidad alguien podría interpretar esto de la dignidad y del honor como un mensaje a otros miembros de la familia real que quizás no se comportaron con total honorabilidad la entrega sin reservas a tu país y a tu patria es decir esto a algunos les sonará incluso como términos castrenses esto de entregar la vida por un pueblo y por un país que antaño era un código muy habitual pero que hoy parece que entregar la vida por nada no es menester no es necesario nadie debería entregar la vida por nada yo creo que estos valores efectivamente contrastan mucho con lo que hemos visto en el parlamento desde luego y como se está educando a las nuevas generaciones ahora que es lo que tú comentabas el esfuerzo la dedicación la superación todas esas cosas nos están inculcando parece que lo dan todo hecho y bueno yo creo en relación a Felipe VI que el reinado que él desde que ha empezado está siendo impecable su papel en Cataluña con ese discurso que dio ha sido igual impecable me gustaría que habláramos de eso efectivamente porque nos quedan cuatro minutos pero me gustaría que me dieras tu opinión Marta porque yo hablaba antes con Sergio Barrabezo de que el punto de inflexión del rey su particular 23F donde para muchos se ganó el trono fue en ese discurso para ti también fue tan importante ese discurso del rey sí también fue importante te sentiste porque muchos sentimos yo creo que todos nos sentimos identificados y también era un momento de incertidumbre que que no se sabía lo que iba a pasar y es un poco que el rey une voluntades unió en ese caso voluntades y dio la fuerza y la guía para decir seguimos adelante España está unida y para mí sí para mí fue un discurso ya en su reinado que va a ser histórico y conforme pase el tiempo y miremos atrás lo veremos con más importancia estoy segura con más claridad sí mucha gente muchos periodistas muchos analistas incluso identificaban ese discurso como su particular 23F igual que el 23F de 1981 supuso de alguna manera la legitimidad que a la monarquía a ojos de mucho le faltaba el discurso de su majestad el rey a cuenta de la crisis separatista en Cataluña supuso ese plus de legitimidad que tanto le discuten al rey y además supuso un aval para que la maquinaria del estado y el gobierno quizá temeroso un poco timorato se pusiera en marcha y se pusiera a funcionar que hasta ese momento como antes apuntaba Marta su posición era reactiva es decir reaccionar a las posiciones del separatismo y reaccionar además en muchos casos mal y tarde como por ejemplo cuando el 1 de octubre cuando el la el referéndum ilegal que vimos escenas pues excesos policiales los hubo es cierto han pedido disculpas el ministro del interior y los hubo aunque es cierto que no se puede generalizar y es aberrante hablar de mil heridos como hablaba la Generalitat de Cataluña pero se proyectó una imagen de España que es la que andaba buscando el separatismo y eso eso fue un error ante eso lo que hizo el rey fue dar el aval y el ánimo de una institución que como yo antes decía es secular y enraiza con la mejor de las tradiciones españolas y que antes decía yo Marta en mi saludo inicial que la monarquía tanto en España como en otros países del mundo no es una institución vetusta ni mucho menos es una institución perfectamente moderna y solo hay que echar un ojo a cuáles son las monarquías hoy en día que coincide precisamente con los países más avanzados democráticamente los más prósperos y con el estado del bienestar más vigoroso recuerden ustedes Japón no creo yo que sea un estado que no sea digno de imitar el Reino Unido Suecia Dinamarca Noruega Holanda Bélgica son todos si no en el top 10 el top 15 de los países con el índice de bienestar más alto del mundo y resulta que son monarquías de manera que ese ese enfrentamiento que muchas veces quiere dibujar la izquierda entre monarquía y democracia no son compatibles hay que elegir una u otra al contrario son perfectamente compatibles es como una maquinaria que se engrasa y que conjuga la tradición y la modernidad y España es un ejemplo de ellos no hace falta irse a Blanda a Bélgica o a Dinamarca y bueno el otro mantra propagandístico que siempre está la izquierda machacando con él que es que al rey no se le eligió democráticamente con votos bueno efectivamente al rey se le eligió de la forma más democrática posible que fue una constitución que aunaba a todos los españoles entonces más democrático que es eso eso es otro de los tópicos efectivamente que circulan y es que no ha sido elegido democráticamente y tal y como dice Marta la constitución de 1978 exactamente el 6 de diciembre de 1978 los españoles votan masivamente y muy particularmente los catalanes y los vascos por una constitución cuya norma fundamental cuya estructura administrativa está reflejada por una fórmula que se llama monarquía parlamentaria de manera que está perfectamente refrendada por los ciudadanos españoles otra cosa es que ahora reclaman que se tenga que votar otra vez porque hay una generación de españoles que no la ha votado este es el nuevo debate es que son canchinos pero es que eso hay constituciones en la de Estados Unidos yo creo que es de las más antiguas del mundo es que las constituciones no se pueden estar votando cada generación cada generación otra cosa lo siguiente que quieren hacer que es reformarla pero bueno no concretan en qué y habrá que ver qué es lo que se puede reformar y lo que no pero desde luego lo que es la monarquía como institución sobre todo es un pasaporte que nos abre las puertas y damos una imagen y proyectamos una imagen a través del rey buenísima en todos los países es una monarquía moderna de las más baratas del mundo de las más baratas del mundo es verdad si comparas con la inglesa por ejemplo bueno es que ya no tiene no y has dicho una cosa muy importante Marta y es lo de la representación internacional efectivamente correríamos el riesgo si tuviéramos una jefatura de Estado estrictamente política imagínese ustedes a Pablo Iglesias siendo el representante porque podría serlo perfectamente en tanto que se presenta a unas elecciones y se gana Pablo Iglesias representante de España ante las Naciones Unidas o intentando acudir no sé a Francia o Alemania a captar financiación o a captar inversión industrial se imaginan ustedes a Pablo Iglesias o a cualquier político del PP o del PSOE afortunadamente tenemos a un rey que es políglota que habla cinco idiomas y que ha sido instruido y formado ad hoc precisamente para difundir una imagen de España lo más amable posible y es un tópico recordar todas las inversiones que ha conseguido el rey Juan Carlos y a qué debemos el prestigio internacional de España en gran parte a la monarquía y a su papel moderador otra cosa es el papel moderador de la monarquía en tanto que no pertenece a un partido ni a otro que es independiente ahora vendrán los independentistas diciendo que no se ha mantenido neutral con la crisis catalana pero cómo se va a mantener neutral el jefe del estado cuando ve que está intentando quebrar su propio estado neutral se ha mantenido lo que pasa que el jefe del estado siempre tiene que defender la constitución eso está claro es que es la regla básica que nos une y además como bien apuntabas se lo ha dicho a la princesa de Asturias es que si no respetas las más mínimas normas del juego pues ya claro es que en España desgraciadamente estamos en eso no estamos en los debates que se producen en otros países del mundo estamos en debates de respetar las normas básicas del juego democrático y como esto nos está produciendo pues las energías que tenemos como país se están orientadas a eso a mantenernos más o menos la estructura unida pero podríamos volcar toda esa energía ustedes se imaginan la energía que hemos volcado los españoles y los catalanes en particular desde hace 5 años en cuitas separatistas identitarias en propaganda en las tensiones los recursos intelectuales creativos económicos materiales de todo tipo ustedes se imaginan que hubiera sido España sin separatismo catalán y sin separatismo vasco se lo imagina Marta ha sido un placer igualmente tenemos que ir a publicidad espero verte otro día por aquí igualmente gracias buenas tardes de nuevo desde la redacción abierta quiero que vean ustedes un he preparado unas unas imágenes de Instagram esta red social que está basada en fotografías están circulando estas fotografías por las redes sociales se trata de supongo que si ustedes ven Operación Triunfo sabrán que la pareja que va a representar a España en Eurovisión está formada por Amaya y por Alfred o Alfred es un catalán que ahí están viendo ustedes las reivindicaciones de las que hacía Gala hace algunos años Alfred es un chaval que canta como los ángeles que canta que toca varios instrumentos que es un tipo muy simpático como Amaya como su compañera que nos representarán junto con ellos dos una dupla representarán a España los dos son chavales extraordinarios simpáticos agradabilísimos que cantan de maravilla que los dos tocan instrumentos que en el caso de Alfred creo que incluso toca cuatro instrumentos pero se ha descubierto en las redes sociales que Alfred Alfred García ahí están viendo arriba en la parte superior de la imagen que se llama Alfred García Music o Music en catalán y lo ven reivindicando pues eso la independencia de Cataluña y en el caso concreto de esta imagen pues la V la V ¿se acuerdan ustedes de la NC y de Omnium que en el año 2014 construyeron una V gigantesca que recorrió las calles de Barcelona? Bueno pues esa fotografía está tomada en aquel día de manera que tenemos un poco como el caso de Piqué de Gerard Piqué tenemos a un representante o uno de los que va a ser el representante de España en Eurovisión Alfred García que resulta que es independentista a partir de aquí se abre el debate ¿se puede ser independentista y representar a España? pues alguien pensará que el principal o el primer problema debería tenerlo el mismo su propia conciencia debería impedírselo y si no se lo impide no deberíamos ser nosotros los que se lo impidiéramos si está dispuesto a poner su talento musical que es mucho ya les digo yo he estado siguiendo muchas veces el programa y les puedo decir que es un tipo con un gran talento musical deberíamos evitar que este chaval por ser independentista representara a España bueno yo dejo el debate abierto yo entiendo que esto es a gusto del consumidor lo cierto es que el debate existe al chaval yo calculo que esta polémica no le debe haber gustado nada porque ocurre como pues ya digo me parece una situación muy similar a la que ocurrió o a la que sigue ocurriendo con Gerard Piqué que por cierto en el día de ayer dijo que no se estaban respetando los resultados del pasado 21 de diciembre con esto quiso decir que no estaba gobernando el independentismo porque entendemos que de ciudadanos no es ciudadanos recuerden que es la fuerza más votada en Cataluña de manera que quería simplemente hacerles informarles de que esto está ocurriendo y de que lo verán seguramente en las próximas horas y los próximos días de que seguramente se alimente esta polémica de que uno de los dos representantes de España en Eurovisión Alfred García pues resulta que es independentista el chaval quizá ya no lo sea porque estas imágenes tienen algunos años pero si lo es debería dejar abandonar el concurso y renunciar a representar a su país yo les confieso que no tengo una opinión formada al respecto pero ahí dejo el debate antes de abandonar el programa de hoy me gustaría tengo a mi derecha a mi compañero de la Gaceta Agustín Agustín Benito ¿qué tal Agustín? ¿cómo estás? quería Agustín que comentaras conmigo tenemos preparado un total sobre sabes que hoy ha sido el 50 aniversario de de su majestad del rey tenemos un total bastante completo hemos visto a lo largo de la tarde de hoy algunas imágenes de de esa celebración en el que el rey le imponía el toición de oro a su hija la princesa de Asturias me gustaría que viéramos la pieza completa que la tenemos ya preparada y que luego si te parece la comentáramos Agustín nuestro compromiso personal e institucional con España un compromiso que hunde sus raíces en la historia de España que actualiza y da plena vigencia democrática a la constitución de 1978 aprobada por el pueblo español el rey Juan Carlos impulsor y promotor imprescindible de la transición española y a quien tenemos que agradecer su liderazgo para lograr el sistema democrático en el que vivimos porque tus acciones todas deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad por la honestidad y la integridad por la capacidad de renuncia y de sacrificio por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país te guiarás permanentemente por la constitución cumpliéndola y observándola servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional tu familia estará siempre a tu lado especialmente tu madre y también Sofía que estarán contigo apoyándote también tus abuelos y por supuesto yo tu padre que sabes que confío plenamente en ti y que me siento enormemente orgulloso de haberte entregado esta mañana el collar de la insigne orden del toison de oro felicidades Leonor Agustín ¿Qué te parece hermoso? Pues han sido unas palabras muy emotivas a mí lo que más me llama la atención es lo de servirás a España con humildad que tenemos a partidos políticos que bueno que ya no ocultan la palabra de España y que bueno que el jefe del estado lo recuerde en unas emotivas palabras repito a su hija pues además dirigiéndose a ella como de tú y en un ambiente muy familiar hablando de su abuelo no del rey emérito del papel de su madre de su madre de su hermana de Sofía a mí me ha parecido lo decía antes la anterior invitada Marta Cabrera que el contraste es brutal con respecto a lo que está ocurriendo en el parlamento ahora mismo a las afueras la agitación callejera los gritos con Arran saltándose los controles policiales de los Mossos este es el contraste esta es la mejor España yo les voy a hacer ahora mismo una confesión que seguramente cuando acabe el programa me recriminará Agustín y es que Agustín yo creo que me ocurre también a mí y yo creo que a muchos españoles no sé si a la mayoría pero a muchos Agustín me confesaba el otro día que él no era le ocurría como cuando se discutía la tauromaquia que me decías Agustín que tú no eras particularmente monárquico como no eres particularmente taurino pero en tanto que se discuta la fiesta nacional o en tanto que se discuta la monarquía te vuelves de manera furibunda monárquico y taurino muchas veces le pasa a muchos electores cuando hay a las elecciones que eligen la opción menos mala exactamente pues yo creo que lo que hay enfrente de los defensores de la tauromaquia que solo piden libertad poder ir a un coso taurino con libertad poder ejercer su profesión con libertad tener ganaderías con libertad y lo que hay enfrente de los que se oponen a su majestad ser rey a la monarquía a una institución muy querida por los españoles ahí está el CIS que es de las más aprobadas pues es la alternativa es Pablo Iglesias como presidente de la república y con todo lo que eso conllevaría desde lo estamos viendo con la ley de memoria histórica el sectarismo la radicalidad entonces yo creo que sí no soy por convicción monárquico no soy por convicción taurino pero estoy con los taurinos y estoy con los monarquíos sobre todo a vida cuenta de cuál es la alternativa y yo creo que esta lógica opera en muchos españoles es decir yo francamente conozco a muy pocos españoles entusiastas de la monarquía pero conozco aún menos detractores de la monarquía la monarquía es una institución discutida de vez en cuando sobre todo por fuerzas radicales pero que yo creo que de manera activa o pasiva todos los españoles la aceptamos y la valoramos si genera consenso desde el punto de vista exactamente es una figura independiente en que bueno el partido popular ciudadanos incluso el partido socialista hay muy pocas voces que piden un un referéndum para una república para una república dentro del partido socialista y los que estaban ya se han ido es el caso por ejemplo de Beatriz Talegón es el caso por ejemplo de Madina también lo pedía ojo que sí pero ya le han desmarcado efectivamente ya no está entonces los tres partidos constitucionalistas en el Congreso de los Diputados bueno respetan la monarquía puede tener alguna reticencia en este caso sí del PSOE pero hay una mayoría de los españoles que aprueban la gestión solo hay que ver Agustín que es la institución año tras año más valorada por los españoles es decir según el CIS todos los estudios demoscópicos es la monarquía es la institución más valorada por todos los españoles y ahí están los datos y sobre todo ahora después de aquel maravilloso discurso tras el golpe de Estado en Cataluña el 1 de octubre ¿tú también crees que ese discurso supuso un antes y un después? sí, yo creo que sí yo creo que hay un consenso muy amplio en que ese discurso fue histórico y de alguna manera legitimó la monarquía motivó las movilizaciones masivas del 8 de octubre creo que fue el 8 en Barcelona donde un millón de españoles un millón de españoles en Cataluña que salieron a la calle a decir no queremos proces queremos seguir siendo formando parte de este proyecto común llamado España o sea que tú crees que el motor de esas movilizaciones fue fue sí, yo creo que fue el discurso del rey que activó fue como un resorte para activar a los españoles activó a la España silenciosa o más bien silenciosa silenciada sobre todo en Cataluña por los medios públicos y les hizo verse bueno, respaldados porque el jefe del Estado el rey Felipe VI pues está con ellos y dijo que su apoyo bueno, que es preservar la ley en una región española como Cataluña desde el ha habido muchas voces hoy que desde el gobierno de la nación han querido felicitar en su aniversario a su majestad el rey Felipe VI vamos a recoger en este caso la voz del ministro de Fomento Íñigo de la Serna que se refería al rey con estas palabras aprovechar esta primera intervención una vez más para garantizar como cualquier otro miembro del gobierno está diciendo en estos días el cumplimiento de la legalidad en Cataluña y también para aprovechar para subrayar la determinación que ha tenido nuestro presidente Mariano Rajoy con el apoyo técnico jurídico de la vicepresidenta Soraya de Santa María para frenar lo que iba a ser o podía haber sido una investidura ilegal en Cataluña si el presidente desde luego no hubiera tomado la iniciativa como tomó la iniciativa la semana pasada hoy martes podríamos estar asistiendo a un espectáculo lamentable en el parlamento de Cataluña pero Agustín ¿qué te han parecido las palabras de Íñigo de la Serna? Bueno pues un espectáculo lamentable es verdad que la sesión le ha suspendido el presidente del parlamento Ruyge Torrent pero lo estamos viendo en las calles que no existe normalidad esa normalidad que habla el gobierno de España ahora mismo lo lleváis en la gaceta ¿no? Sí, lo llevamos en la gaceta lo que han dicho los Mossos es que iban a seguir con el control para que no entraran más pero los que están siguen ahí y después la ANC se ha visto un poco aturdida con todo esto que dice que siempre es un movimiento que no es violento y han suspendido la movilización pero allí sigue la CUP allí sigue Arran y allí sigue los militantes separatistas que bueno que quieren presionar en este caso al dirigente de Esquerra que preside el Parlamento para bueno para que en primera instancia la manifestación había sido convocada por la ANC y luego se han desmarcado se han desmarcado pero ¿cuál es la razón que alegan? por los movimientos violentos que ya estaba habiendo con los Mossos con bueno retirando vallas han roto los cerrojos del acceso al Parque de la Ciudadela y entonces en ese momento se han desmarcado tengan ustedes en cuenta que a día de hoy el presidente porque sigo siendo presidente de la ANC Jordi Sánchez está en prisión provisional precisamente por estar acusado de levantar de incitar a la violencia a las masas en Cataluña de manera que con ese precedente si la ANC llega a estar implicada en un segundo en una segunda operación de tintes violentos esto podría suponerle un problema muy grave a Jordi Sánchez incluso se podría repetir y podría ir bueno pues ser investigado el dirigente el segundo de la Asamblea Nacional Catalana o sea que a última hora cuando han visto que la cosa se ponía si se han desmarcado y han dicho que ya y los que continúan ahora mismo a las afueras del Parlamento ¿quién son? son Arran los CDR Arran que son la organización juvenil de la ACUP que por ejemplo ha señalado a dirigentes como Inés Arrimadas como García Albiol con dianas intentaron asaltar la sede del Partido Popular en Barcelona y luego los comités los llamados comités en defensa de la República que son pues militantes de Esquerra también de la ACUP violentos que bueno que quieren como han dicho lo han dicho hoy esta mañana además en la red social Twitter implantar ya la República Catalana Bueno pues esas tenemos ahora mismo en Cataluña hemos escuchado a Inigo de la Serna que se ponía la medalla Agustín de que gracias a la labor del gobierno que ha ejercido su autoridad esto no ha ido más él se refería a que no ha habido una investidura de un presidente prófugo sin embargo aún no se habían producido los actos Por vía telemática o incluso llegaron a especular de la llegada de Puigdemont en un maletero escondido en un maletero de hecho esta mañana han registrado el taxi en el que volvía el líder de Podemos en Cataluña bueno candidato Xavier Domènech pues sí ahí estaba escondido el presidente el expresidente prófugo de la Generalitat Ya no como periodista Agustín como analista me puedes dar tu opinión más que la información objetiva ¿Qué opinión tienes tú sobre ese análisis ese diagnóstico que hacía Inigo de la Serna? ¿Crees que gracias al gobierno la situación en Cataluña más o menos está encauzada? Yo creo que no está encauzada cuando el candidato a la presidencia repetimos es un prófugo de la justicia y no está encauzada cuando el partido del gobierno el partido del gobierno de España ha logrado hace un mes y medio cuatro escaños de 135 en las elecciones autonómicas y no está encauzada cuando la CUP que van a sostener al gobierno porque necesitan esos cuatro escaños creo que son cuatro escaños los que tienen para tener mayoría absoluta siguen diciendo que hay que implantar la república y que con España no quieren nada entonces yo creo que el gobierno se pone esa medalla que es previsible que se la ponga pero la situación en Cataluña no está ni mucho menos encauzada viendo como el candidato que proponen es el fugado Carles Puigdemont Pues que sepas Agustín que ni más ni menos que el ministro de Economía Luis de Guindos discrepa de tu análisis vamos a ver si compañeros a ver si podemos ver las imágenes donde Luis de Guindos hablaba de que la mano mágica del gobierno había apaciguado los ánimos secesionistas y gracias a ello pues la economía catalana estaba reconduciéndose por el buen camino Y respecto al impacto de Cataluña en el cuarto trimestre no ha sido especialmente relevante tuvimos un mes muy malo que fue en octubre en Cataluña y después después de la aplicación del 155 y de la vuelta a la normalidad y la convocatoria de elecciones hemos visto a su vez como otra vez se recuperaba la confianza en la economía catalana como yo estoy convencido que al final habrá una investidura de un presidente sin cargas judiciales como decía anteriormente eso sea la vuelta a la normalidad Yo sin embargo lo que quisiera poner de manifiesto es que necesitamos dos años más de crecimientos en este entorno para que España deje definitivamente atrás la crisis tanto en términos de empleo como en términos de crecimiento económico en estos dos años hay que crear medio millón de puestos de trabajo por año y a su vez se tiene que ir produciendo como ya he comentado en otras ocasiones una normalización de la evolución de la evolución salarial Bueno ya han escuchado ustedes al ministro de economía Luis de Quindos decir que España necesita dos años más en este contexto para salir definitivamente de la crisis casualidad son los dos años que le quedan al partido popular en el gobierno no sabemos si ya están lanzando un mensaje preelectoral o es que de verdad los datos que maneja el ministerio de economía le arrojan esta realidad que describe el ministro Agustín tenías a cuenta de la manifestación de Arran y de las CUP Hay un nuevo caso de supremacismo separatista y es que le ha respondido en las redes sociales Juan Carlos Grauta el portavoz de Ciudadanos en el Congreso y se llama Armando Marcos fue editor de informativos de Televisión Española de Radio Televisión Española en Canarias y ex corresponsal de Radio Nacional en España y ha dicho que Albert Rivera no es de la raza catalana que la raza catalana es solidaria que la raza catalana mira por los demás y que solo el líder de Ciudadanos es un le ha tildado de anticataranista al servicio del Partido Popular esta es volvemos a lo mismo la normalidad de la que habla Mariano Rajoy y de la que habla el gobierno de España estas palabras que acabas de transmitir a los telespectadores estas frases esto en el resto de Europa servirían para que las alarmas empezaran a sonar y no cesar hasta meter en la cárcel a este tipo que se atreve a hacer este tipo de mensajes xenófobos racistas y propios de los movimientos que asolaron Europa en los años 30 del siglo pasado ¿a ustedes no les parece que esto es aberrante este tipo de referencias? porque ya son apelaciones étnicas ya no son apelaciones culturales ni lingüísticas ya se apela a la raza y esto no es nuevo recordemos como Nuria y de Gispert la ex presidenta del parlamento de Cataluña se refirió a Inés Arrimadas bueno le dijo que se fuera que volviera jerez de la frontera que es la ciudad en la que nació como si ella no tuviera que estar en Barcelona porque bueno pues no comparte el delirio de Puigdemont y Junqueras y quiere que Cataluña como queremos el resto de españoles siga formando parte de este país en el fondo en todo el nacionalismo aunque se travista de de movimiento cultural lingüístico folclórico en todo nacionalismo late un sentimiento de superioridad que hay nacionalismos que asoman la patita de la raza y otros que no se atreven en España la historia de los nacionalismos patrios ha sido el vasco en concreto el que se ha llevado la peor parte una fama perfectamente justa pero que se la ha llevado en exclusiva el nacionalismo vasco cuando todos los que de todos ustedes los que hayan leído un poquito sobre los orígenes del nacionalismo catalán habrán podido comprobar que existe una pulsión racista en los inicios del nacionalismo catalán con el doctor Robert que medía los cráneos cuando aún el racismo y las razas el debate racial no estaba desprestigiado por completo hay que recordar que fue a raíz de la segunda guerra mundial y del movimiento nacional socialista cuando los debates raciales quedan definitivamente aparcados a partir de ese momento es políticamente incorrecto hablar de razas pero antes el nacionalismo vasco y también el catalán que se va de rositas de la historia en este sentido tienen debates raciales muy en fin muy activos acusando al resto de los españoles de orígenes semíticos y ellos orígenes arios esto pueden buscarlo en google y cabe recordar Rafa una vez más que todo este movimiento este racismo esta xenofobia cuenta con el apoyo de los medios de comunicación públicos que tampoco volvemos a lo de siempre el gobierno de Rajoy en la aplicación del 155 dicen y es verdad por exigencia del partido socialista pero tenía mayoría para aprobar ese artículo en el senado María Absoluta no tocó TV3 y estos estas ideas supremacistas racistas cuentan con un altavoz sin igual en Cataluña y es extraordinario todo el votante creo que más del 80% de los votantes de partidos separatistas de Esquerra de la antigua convergencia de la CUP ven TV3 se informan por TV3 única exclusión vamos a acabar Agustín si te parece porque nos quedan ya muy pocos segundos haciendo vamos a acabar con buen sabor de boca porque hoy vamos a dejar al margen por una vez al separatismo catalán y vamos a felicitar a su Alteza Real la Princesa de Asturias que hoy ha sido investida con el Toysón de Oro y sobre todo a su Majestad el Rey que hoy cumple 50 años y reivindicar este color verde de mi corbata que como antes les decía el acrónimo de verde es Viva el Rey de España bueno pues eso que hoy más que nunca Viva el Rey de España Buenas noches Buenas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches